Hola Alex, ¿cómo estás? Estoy, estoy, que es poco, estoy, que es poco, estoy, que es poco Yo, la verdad es que no he visto la quina Empezamos bien, empezamos bien No, no, yo estaba literal en la base de la Concagua Mi tío, por X razón, me invitó a Mendoza, él tenía que ir a ver un cliente Y digo, venga, sí Y el lunes estaba entre quedarme en el hotel y seguir esto y cubrirlo Y una excursión a la base de la Concagua que costaba 13.500 pesos Que son 25 euros Bueno, por un año me voy a ver las gafas a través de Twitter, lo seguí Tú sabes que Ángel hace este hilo, bueno, mucha gente lo hace Y para compensar, te he traído, te he traído A, el único podcaster español que ha probado las gafas Físicamente no es cierto, pero vale No, 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 no podía venir Cresceder Igui o Tim Cook al programa No, eso lo dejamos para otros medios Y la única persona en España que se va a comprar el Mac Pro Entonces, te los presento Ángel Jiménez de Luis y José Sáenz Merino Bienvenidos a Cupertino Muchas gracias, y hasta vos Muchas gracias ¿Qué tal estáis? Primer episodio de Cupertino Iba a decir Menas a Troyes, Menas a Cote Troyes Como se diga, ya se me ha olvidado el francés del instituto Y no me refiero a la lección ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Pero sobre todo, hoy José va a estar aquí Yo creo que un poco más como audiencia, ¿verdad? José, es para preguntar y atosigar a preguntas al pobre Ángel Que, oye, para eso has probado las Vision Pro Ahora hablaremos del nombre Ahora hablaremos del sistema operativo No se ha pasado, pero tengo un guión O sea, creo que tengo como 70 preguntas en hilo O sea, literalmente para hacerte Sí, yo voy a hacer de la voz del público, básicamente Vosotros disparad Yo estoy, lo único que estoy con jet lag Pero quitando eso, el resto, bien No hay problema Sí, sí, sí Con la experiencia fresquita La primera sensación, como alguien que no las ha tocado Es rara Todo el mundo ha salido flipando Eso sí es cierto Hay una clara diferencia entre los que lo hemos seguido a través de Internet Lo hemos tenido, digamos, nuestros pensamientos Nuestras ideas Y los que lo habéis probado Porque toda la gente Es decir, todas las experiencias Tanto de youtubers Como de podcasters Como de gente que escribe en prensa, etc Tanto más hacia fanboys de Apple Más medios tecnológicos genéricos Más gente del mundo de realidad virtual Que había mucha prensa especializada en el evento Todo el mundo ha salido Con adjetivos increíbles Hay algunas notas, etc Pero si esto fuera Rotentometos ¿No? Sería una nota alta A ver, yo creo que aquí hay una gran diferencia Entre lo que la gente A ver, cuando no lo has visto Lo lógico es que tires de lo que ya conoces De los cascos de realidad virtual que ya conoces Y extrapones, ¿no? Entonces dices, bueno Pues yo ya he visto la Quest 2 Y esto es una caja muy cara Y tendrá mejor calidad de imagen Pero eso es todo Lo que la gente sale alucinada del sitio Y yo creo que no me pasó a mí solo Yo acabo la demo Y no sabía qué decir O sea, es que estaba sin palabras No me ha pasado nunca Literalmente me costó media hora poder volver a hablar Y yo creo que no es por las gajas Es por la experiencia ¿Vale? Y eso es lo que es difícil de explicar Y diferente en Vision Pro Y yo creo que es ahí donde surge la desconexión Entre la gente que ve esto Y lo analiza de forma lógica Después de ver la Keynote Con las características técnicas Y lo que sale del dispositivo Y lo que ya conoce Los dispositivos de radio virtual Y los que lo hemos probado Que yo creo que todos hemos salido Diciéndole a la gente de Apple Los responsables de Apple Y dicen Esto tenéis que evangelizar O sea, prácticamente Es religioso Salir y hablar Y compartirlo Porque hasta que la gente no vea esto Y no lo experimente Es difícil contar Porque esto es diferente Y transformador Único Y no tiene nada que ver Con lo que hemos visto hasta ahora Ese es un poco el resumen que yo haría Pero eso pasa con todas las gafas De radio virtual realmente Incluso desde la primera versión De las Oculus Yo recuerdo Que explicar solo a la gente No tiene nada que ver Con cuando se lo enseñas Y mira que aquellos cascos Eran mucho Aquellas gafas Eran mucho más sencillas Pero Pero la experiencia que yo he tenido Enseñando gafas de radio virtual A la gente No tiene nada que ver Cuando se lo cuentas Que cuando se las pones Y empiezan a probar las cosas Entonces Me puedo imaginar Como estoy Y encima Es el siguiente nivel De esa experiencia De repente Darte cuenta De que estás dentro De un entorno virtual O semi virtual En el caso De las Vision Pro Que encima Técnicamente Es como Está a 5 generaciones Por delante del resto Yo creo que Una cosa que parece cierta Es eso Que es como Esto han traído De 2040 A 2023 O sea No tiene sentido Porque Todo lo que hemos visto Yo he probado Lo Lens He probado Quest He probado HTC He probado las PSVR De primera generación He probado varias cosas De radio virtual No todo Pero bastantes cosas Y la sensación Que tengo Es que Todo lo que estos Te prometen Todos estos Anteos te prometían Esto lo ha hecho realidad Es decir Cuando tú ves Los vídeos promocionales De Vision Pro Que ponen ahí En la presentación Dices Bueno Estos son vídeos Promocionales Pero es que es así O sea Es que Cuando estás dentro Lo ves así Las cosas están En el aire fijas Que es algo Que yo no he visto Ni muestro Nunca Porque A poco que te muevas Un poco Hay un pequeño Un pequeño temblor De los elementos virtuales No acaba Incluso cuando usas un iPad Y cuando usas un iPhone Para cosas de realidad aumentada Nada se queda exactamente En el mismo sitio de la mesa A veces se mueve un poquito No está del todo afinado En esto Sí Es como una roca Ahí en el espacio O sea Se queda fijo Pero completamente Que es una locura Y es un poco Una cosa que decías Ángel Es que el texto Era totalmente Absolutamente O sea Que No sé si va a haber gente Por el metro Leyendo por la mañana Si es menos de dos horas El trayecto Imagino que sí Sí Ostras Ahora hablaremos Tengo de verdad Del tema de las baterías Primero Asumo que Si estáis escuchando Cupertino Habréis visto la presentación Habréis estado escuchando Y Algunos Detalles técnicos Pues ya lo sabréis Por eso estamos empezando más Por las primeras sensaciones De De Ángel Al Al respecto Me ha gustado mucho Tu titular En el mundo Ángel Que es Son el principio De algo muy grande Que yo creo que es Algo Que en el que Más o menos Todo el mundo Puede estar de acuerdo He visto otros Quizás más Hiperbólicos Más Esto no sé qué Lo cambia todo Pero Creo que aquí Resumes Lo que Algo que Creo que es Como dicen ahora Las generaciones jóvenes Un facto ¿No? No me parece equivocado En ningún sentido Acabe esto Como un iPhone En el futuro O acabe esto Como la videoconsola De Apple Esa de que No me acuerdo Ni el nombre ¿No? Pero La Pipi ¿Vale? Entonces tenemos Que hablar En el futuro De percepciones Porque como decías tú Y creo que lo decía También José Hay un grado O un Un Extra De subjetividad A la hora de probar Este tipo de dispositivos Si es cierto Que hace 20 30 años Nos preguntaba La gente más mayor ¿Pero para qué quieres El ordenador? ¿Qué haces con el ordenador? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Por qué lo usas tanto? Y hasta que no lo empezaban A utilizar por su cuenta Pues no se daban Pero yo creo que aquí Hay un paso más Extra No sé si por La naturaleza De nuestra De nuestros cerebros O por lo que sea Otra cosa que me gustó He ido reflejando Varias elementos Decía Mark Gorman De Bloomberg Apple quiere que paguemos Para que les hagamos De beta testers Un parafraseado No es exactamente así Pero me quedé con esa parte ¿Qué sensación tienes Con respecto a esta Aseveración? Es Lo que yo he visto De la demo Y estamos a seis meses Desde el lanzamiento El producto más o menos Está súper pulido Está súper pulido O sea Hacemos de beta testers En otro sentido Es decir Hacemos de beta testers Como hicimos de beta testers Con el Apple Watch ¿Vale? Ha lanzado una serie de ideas A la pared Y a ver que se pega Y que no Porque a lo mejor Luego después de todo esto A lo mejor resulta Que el próximo generación De producto No tiene que tener Esta pantalla exterior Que te ponen los ojos fuera Porque son casos De uso tan específicos Para cuatro momentos Que no tiene sentido ¿No? Y eso se va Y es más barato Y cosas así Pero yo creo que eso Eso forma parte De la naturaleza De cualquier primer producto Y yo entiendo a Google Porque hay que tener clics Pero pues Todos somos beta testers De todas las primeras generaciones Estaba como oculto O sea Que no era el titular Era una frase Que me ha llamado la atención En los no sé cuantísimos párrafos De lo que escribió Estoy acordando De la función de Apple Watch De enviar los latidos del corazón Exacto Que estuvo en la primera versión Del Watch Y luego no volvió Sigue estando Pero yo reto a cualquiera A que sea capaz de encontrar Como va a dar un latido El corazón de otra ¿En serio está? Yo creo que sigue Está Yo creo que todavía sigue Ahora lo miro Pero creo que todavía sigue A través de Sí, a través de Como una opción de mensajes Igual que emojis Pero vamos Que aquello Aquello lo comentaron En la keynote Dedicaron como 10 minutos A aquello Y no lo hizo nadie Por lanzar Lanzaron hasta uno de oro Pero Ángel Yo quiero que me encuentres Más a nivel pragmático Como es La interfaz De controlarlo Con el movimiento de los ojos Y luego con las manos Que según He visto las reviews Aunque las tengas Apoyadas en las piernas Te encuentro Donde las tengas Es increíble O sea Esto es lo más fácil De explicarlo Es que te lee la mente Porque es A los dos minutos De estar usándolo Ya te has olvidado De que estás haciéndolo Digamos de forma consciente Y lo estás haciendo Pues simplemente estás mirando Las cosas que quieres tocar Y las tocas Y lo de la mano es cierto Es decir Al principio estás un poco Haciendo el gesto Un poquito más exagerado Pero al cabo de 5 o 10 minutos Ya estás Haciendo Haciéndolo de forma muy natural Y es eso Es súper natural No entiendo O sea Como la demo está tan controlada Lo que nos ha enseñado Y son las aplicaciones Que visteis En la Son prácticamente Las mismas Que visteis En la Keynote O bueno Que verás en la Keynote Matías La No sé No sé Yo no sé Yo no sé El único fallo El único fallo ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay mandos? Porque José De fuera hacia adentro No tienen por qué no hay No tienen por qué ser Mandos de Apple Es decir Esto es tan sencillo Como que Yo que sé Microsoft O cualquier marca De estas Belkin Haga unos mandos Que puedas ir a Apple Store A comprar Y que sean Los mandos De control de movimiento Para cierto tipo De aplicaciones Y de juegos Porque La gran mayoría Aunque no han hecho Mucho hincapié De momento En el tema Juegos Es curioso Esto ya es una cosa Curiosa Porque El resto de cascos De realidad virtual O de realidad mixta Del mercado Hacen muchísimo hincapié En los juegos Pero en algún momento Aquí tiene que entrar En juego En las de Apple El tema de los juegos Y para los juegos Todos los juegos Que sean preparados Para VR Es importante El tema de los mandos No puedes jugar A un juego de radio virtual Con un mando de Xbox O sea puedes Pero no es lo ideal Porque Si quieres jugar A Beat Saber Que es el juego Más conocido De radio virtual Y que esto tiene Seguro Tiene que acabar En Apple Vision Necesitas unos mandos Porque además Ya han dicho En las sesiones De desarrolladores Que el tracking de manos Tiene problemas Con movimientos muy rápidos Entonces Esto no va a ser útil Para cierto tipo de juegos Y lo además Más que ciertos juegos Pues cualquier juego Que tenga que ver Con pistolas Con armas Espadas Cuchillos Sables láser Necesitas algo más físico Que puedas manejar Que haga De control táctil ¿No? Ángel ¿Tú pudiste probar el teclado? No No En ningún momento De mi demo Tuve opción De escribir texto Input de texto Porque Si es cierto Que hay un teclado virtual Como lo estamos diciendo En la imagen ¿Verdad Matías? Pero Yo creo que La mayoría de las personas O al menos lo que Apple Comentó Era de escribir A través del Lictado Sí Exacto Generalmente Cuando miras A un campo de texto Lo que hace Es abrirte La opción de escribir La voz Puedes sacar el teclado Pero es la segunda opción No es lo normal Que esperan Y Y luego En la imagen De la keynote Aparece una persona Escribiendo en el aire Así como Tra, tra, tra Como si fuera Yo no sé Johnny Memonic Pero realmente Lo que me contaban Es que Es más común Acabar mirando La letra que quieres Y hacer el gesto de click Que usar las manos Así en el aire Como si estuvieras Mecanografiando ¿No? Simplemente vas mirando Las letras que quieres Y vas pulsando Y ya está Pero Vamos ya digo No lo probé Transformers Es algo que Yo solucionaría Muy rápido Usando un teclado físico Que es bastante más común Al fin y al cabo Puedes usarlo No usar un teclado físico Puedes ver la realidad Yo creo que es una de estas cosas Que los usuarios Son los que van a dictar Dentro de 5 años Cuál es el método De entrada Común Para la plataforma Porque esto Esto va a acabar así A mí la sensación Que me ha dado En general todo es No sabemos Cómo la gente Va a usar esto Un poco parecido Al tema del watch En plan Ellos tienen unos usos Que han pensado Pero a medida que la gente Empieza a comprar el cacharro Y lo empiezan a usar Muchos de los usos Que los usuarios Empiezan a hacer de él Serán los que dicten Las actualizaciones Las mejoras Y los cambios Que se van a estar haciendo Del hardware Y del software En el futuro Que además Además al final Esto es lo que pasa Con cualquier plataforma nueva Sí José Hablabas del tema De los videojuegos Yo creo que este Sigue siendo A día de hoy El uso principal Para la realidad virtual Fuera de los entornos Profesionales Industriales Para los videojuegos Yo creo que es importante El peso del dispositivo De hecho Creo que muchos Tiran hacia los plásticos Y telas Por el peso Aquí hay mucho metal ¿Verdad Ángel? Aquí hay mucho cristal ¿Cuál fue tu sensación A nivel de peso? Es decir Esto en tu cabeza Durante esa media hora Que la probaste Es cómodo Lo que pasa es que pesa Es decir Pesa como un casco De hardware virtual Ligerito Como un Quest 2 Una cosa así ¿Vale? Un poquito menos tal vez La verdad es que no lo sé Pero pesa un poco Lleva metal Pero muy poquito Lleva el tesoro Yo creo que el cristal Debe pesar mucho Tres pantallas Deben de pesar bastante Pero sorprende sobre todo Porque como han sacado La batería Te esperas que sea Un poco más ligero Y no Cuando lo tienes puesto No lo notas Te pesa un poco En la parte frontal De la cara Pero no es incómodo Yo lo estoy usando Por unas media hora Desde luego Yo no lo noté Como algo incómodo A lo mejor es el efecto De que como estaba Tan alucinado de probarlo Pues no me di cuenta Se me pasó volando Te iba a preguntar Sobre el equilibrio Del peso Porque Yo una de las razones Por las que no me creía El tema de la batería En el bolsillo Era porque Para mí tenía sentido Poner la batería En la parte trasera Para equilibrar El peso del cacharro En tu cabeza Que de hecho es algo Que ha hecho mucha gente Con las Quest Por ejemplo Es ponerse packs de batería Como el del casco de Apple En la parte trasera Y eso ayuda a equilibrar el peso Notaste que el peso Estuviese equilibrado Hay una cosa curiosa Es que ninguna foto Promocionada aparece Pero en la unidad Que tenemos nosotros Había una banda superior De sujeción Pequeñita Ligera Sí que sale en el vídeo Sí que sale en uno de los vídeos Pero la impresión Que se llevó la gente Es que debe ser Una de las opciones Es opcional Me dijeron que era opcional De hecho Apple ya ha dicho Que aún están trabajando En todas las opciones De bandas Yo creo que aquí la cosa Es que la banda trasera Es tan ancha Que ayuda mucho A sujetarla muy bien Porque justo te pilla La coronilla en la cabeza Y entonces la sujeta Tanto por debajo Como por arriba Pero es tan ancha Que de verdad Lo mantiene muy sujeto Y está muy bien La verdad es que es comodísimo El sistema de ajuste Este con la ruedita lateral Que lo hace más fuerte El ajuste más fuerte Más suave Es súper bueno Respira muy bien No me dio calor No sube en ningún momento Lo único que tuve Es que me picó el ojo En un momento de la de esto Tuve que quitarme El medio casco Tuve que quitarme el ojo Pero me picó No me picó el ojo por fuera No era de la rueda Me picó Casualmente me empezó A picar aquí un poco La cara Sí Me encanta que la rueda De ajuste Sea la corona del watch Es más gigante Tamaño XXL Hay dos Exacto Tienes la Ahora comentaremos un poco Aparte de los controles De lo que podemos hacer Con nuestras manos Qué tipo de botones hay En los que es El propio sistema Pero sobre el tema De los perolos De las cabezas De los perolos Yo te decía Cuando nos decías Oye que voy a ir a probarlas Y yo bueno pues Lo que sea guay Seguramente No yo no te lo dije Porque tenía un NDA Que no te podía decir Que iba a probarlas Eso que lo has inventado Completamente Negaré hasta el último día Que tú dices Bueno Panzarino de TechCrunch Me dice Oye no mira Voy a ir a probarlas Tal no sé qué Te cuento lo que quieras Meto un micrófono Y emito en directo Todo eso Real Real Etcétera En este podcast Hemos comentado varias veces El tamaño del peroló De mi compañero Matías ¿Tú crees que para Matías Habrá Sobre todo ahora Que al subir a la Concagua Y al disminuir La presión atmosférica Habrá aumentado Su cabeza ligeramente Tras este viaje Hemos visto tallas En esta pone M Y yo entiendo Que esto no es M de Mixio Hay varias Yo tengo una cabeza grande También por cierto Y de hecho Me pusieron la banda grande Yo tenía la L No sé si habrá XL también Pero desde luego Habrá varias tallas Se quitan Y se ponen muy fáciles Tiras de la De la cinta naranja Esa que ves Y se desconecta Y pones la nueva Y ya está O sea la verdad Es que esa parte está Todo lo que es material Es diseño físico Está súper bien pensado Todo Está genial Está casi diría Que demasiado bien pensado Y demasiado Como sobre ingeniería De esto que fue de hacer Como os habéis pasado Como si llevasen 10 años Trabajando esto Exacto Os habéis pasado A lo mejor No es más fácil Hacerlo de otra forma No sé Pero está súper bien pensado A mí me preocupa más El tema de las lentes Porque yo no estoy operado A la vista Yo uso gafas Y voy a tener que usar Una de estas lentes Con Aumentum Prepara 600 euros Y creo que va Exacto Por ahí va Creo que va a ser Un poco rollo Las ruedas del Mac Pro Sí Mira Precisamente Quería hablar de esto Pero De lo de los lentes Y tal El tema de las tallas De estos Han dicho algo Es decir Cuando las vayas a comprar Tienes que elegir Tengo la sensación De que todavía Están intentando resolver eso No saben lo que va a venir En la caja No lo dicen Imagino que puede cambiar Su último momento No sé si vas a abrir la caja Y van a venir Las gafas y tres bandas Para elegir la que quieras Si es en la tienda Te lo pruebas Y dicen Pues te llevas esta Que sería lo lógico Y lo mismo Para las lentes Porque Aunque son cosas magnéticas Que puedes poner Como accesorio A lo mejor incluyen una Estía con tu graduación Cuando te las compras O una cosa así Entonces No sé cómo hacer Y de luego con gafas No se pueden utilizar Hay que quitarse las gafas Y Y por muchas opciones Que te den de lentes Al final habrá algunos Puntos de dioptrías Que no te van a corregir O si tienes Atigmatismo como yo Va a ser un problema Yo tengo lentillas Pero si no tienes lentillas Pues va a ser una Un poco Lo que pasa siempre Con estas cosas de red virtual Que no se ajusta A todo el mundo Mi predicción Mi predicción Es que veremos lentes En Aliexpress Probablemente sí Esas de plástico puro Y medio Hechas de plástico Que se arrañarán Con mirarlas Pero por lo menos No tendrás que gastar Los 600 euros Yo sospecho Que vendrán Con unas preconfiguradas Según tus dioptrías Y a partir de ahí Sí Pero van a ser Van a ser un extra Porque son O sea es un extra Magnético No lo sé No lo sé O vienen unas ya incluidas Por defecto Y si quieres más Son extras O algo Pero no Ojalá Pero no Es decir Eso Yo tampoco Pero eso Digamos Esta parte No la tienen Yo creo que Ni siquiera No es que no quieran contártelo Es que probablemente No lo tengan Ni recibido internamente Cómo se van a vender En ese sentido Porque la experiencia De compra Es compleja Es decir Ya el Watch En su momento Lo fue Hoy en día Y luego estas cosas Se simplifican Hoy en día Te compras un Apple No puedes tener No puedes tener Ningún problema Pero recuerda Al principio Que era como No Te quedaron Que ha activado Una cita Y entonces Vas a ver Que hay diferentes Correas Y no sé qué Y no sé cuánto Y dices Tío Lo que quiero es un reloj O sea No me vuelvas loco Pues es igual Oye Podemos hablar del tema El tema En mayúsculas Que es lo de los ojos Por fuera Bueno Primero la pullita De Mark Gurman Porque ya Habíamos comentado En este podcast Que Gruber Decía que eso Había sido Un chiste interno De algún ingeniero De Apple Y finalmente Si hay ojos Proyectados por fuera De forma no real Digamos Pero No No lo habéis podido Probar nadie De hecho Yo creo que El único medio Que tiene una toma Con las gafas puestas Es Good Morning America Y ni siquiera Se ven los ojos Por fuera O sea Como que estaban apagados Y por supuesto La toma Está hecha De forma que no se vea El cable Todo muy controlado O sea Nadie se ha podido Hacer un selfie Que yo creo que Este va a ser El uso principal De las Vision Pro Va a ser Hacerse selfies Sobre todo Gente que pueda Permitírselo Divorciados de 40 50 años Así que Por favor Ángel Cuéntame ¿Has visto los ojos? Igual que el resto De la gente Exacto Aquí está Amigos En exclusiva Cupertino En directo Además Esto es un Galaxy S O sea Que mejor Ya Samsung Se adelanta Al futuro Esto es como Vais a ver Mi mujer A partir de abril De 2024 Esto es lo único Que va a ver Voy a ir a recoger A las niñas Al colegio Y va a decir Hola buenas tardes Y no me las van a querer Grabando vídeos En 3D A ver Yo creo que Eso evidentemente Si tienes puestas Tú no ves los ojos Por eso Estos tus ojos Y yo creo que Los prototipos Que teníamos No eran del todo Aparte Esto no funcionaba Creo Igual que el botón De tomar fotos Y tal Lo tenían deshabilitado También Eran prototipos Pero A mí también parece Un poco raro La solución esta Entiendo por qué Lo quieren hacer Es una de esas cosas Que decía antes Que a lo mejor En la segunda versión Se dan cuenta De que es Demasiado complejo Para cuatro momentos En los que realmente A la gente le importa Que esto esté ahí Y entonces O desaparece O evoluciona Es curioso Técnicamente es interesante Que hayan llegado A esta decisión Por lo que implica Filosóficamente Para este tipo de productos Pero me parece Un poco extraño Es un poco marciano Imagino Precisamente Creo que Condensa muy bien Lo que estabais diciendo En el último momento Decías ahora Ángel Tú Filosóficamente Yo tengo apuntado Mejor filosofía O al menos Más sopesado Y decía José antes Es como si llevaran Diez años Pensándolo Que son los años Que llevamos Escribiendo Y hablando De Oye las gafas de Apple Oye este rumor No sé qué Y ahora lo hemos visto Y francamente Hay algunas cosas Que podemos decir Joder Se han pasado Con esto Le han llevado Demasiadas vueltas O lo que sea Pero No han hecho La misma cosa Que el resto de personas Que el resto de empresas ¿Vale? Y lo de la visión O El modo de transparencia De doble sentido Es decir Que tú puedas verlo de fuera Y que la gente de fuera Pueda ver lo tuyo Aunque sea a través De una pantalla o leer Es el gran diferenciador Aquí yo tengo una teoría Esto se llama Vision Pro Creo que han dejado el hueco Como para unas Vision O Vision One O Vision Amateur O Vision Autónomo O Vision Estudiante Más baratas Y decíamos Matías y yo En el anterior episodio Uno de los elementos fáciles Para reducir el precio Es esta pantalla Oled Curva Que tiene que costar Un montón Y ahí seguramente Le puedas quitar 500-600 euros Es lo que creo yo A ver Pero es tan parte Del Puede cambiar Pero es tan parte De la filosofía Del producto Que yo creo que Durante años En Apple Una de las directrices Porque imagino Que todos estos proyectos Empiezan con una serie De directrices Y dice Queremos hacer este tipo De producto Y a partir de ahí Evolucionamos Y una de esas Uno de los mandamientos Originales Del proyecto Como se llamara Fue probablemente Que no puede ser algo Que te desconecte del mundo Esto es Para Apple es importante Porque su tecnología Digamos Está siempre Integrada En la vida diaria No es una cosa Que te saque No te abstrae No te separa Entonces para ellos Esto fue una cosa Como no podemos ir Esa era tema No podemos cerrar Que alguien se meta En una virtual Y nadie puede Ni verle Ni hablar Con otras personas Y tal Aunque tengas un modo Y si tienes un modo Pass-thru Como tienen las webs Como tienen Otra casa De la virtual No puede ser algo Que quien esté hablando Contigo Piense que estás No sé En Hawái Mientras te está diciendo algo Tiene que ver Que estás mirándole a la cara Entonces yo creo Que es una de esas cosas Que pase lo que pase Tiene que estar Y nos sonaba muy raro Y entiendo perfectamente A Iba a decir a Gorman No pero el que lo dijo Fue este Gruber Entiendo perfectamente a Gruber El centricismo Porque cuando yo lo vi También digo Esto es la típica cosa Que pusieron en una reunión Pero que luego han dicho Esto es una margenada Y no Al final lo han puesto Yo creo que va a ser curioso Yo creo que sobre todo Es un obstáculo social Es decir La aceptación de este Porque ahora mismo Tú ves el vídeo Las imágenes Y ves la En la escena En la que hay una chica Sentada en el sofá Con las gafas puestas Hablando con otra persona O mirando a otra persona Y lo ves Y es muy ridículo Queda súper extraño Pero yo creo que ellos piensan Que la otra opción Que es que Estés saliendo con alguien Y estés con las gafas puestas Es todavía más ridículo Socialmente Sí Pero por eso digo Que va a haber un periodo De transición En el que la gente Va a tener que acostumbrarse A eso Igual que nos hemos acostumbrado A ver gente con auriculares Que te está Eso por ejemplo Por ejemplo Tú puedes ir por la calle Y hablas a alguien Que lleva unos AirPods puestos Y te está Te está escuchando perfectamente Pero Pero antiguamente Si una persona Lleva unos auriculares Unos cascos Pensabas que no Pues si alguien iba hablando Solo por la calle Y ahora sabes que Puedes traer Claro Exacto Eso es Entonces Va a haber un periodo De adaptación social En el que Puede que nos acostumbremos O puede que no Es que eso Creo que puede ser También ¿Sabes? Les puede salir mal Acostumbrarte a ver Los ojos de una persona A través del casco Y saber que te está hablando Y no reírte De lo ridículo Que es la imagen Yo creo que aquí Ha habido un montón De casos históricos Que hemos ido superando Y aceptando Por ejemplo El tema de los Walkman Es decir Cuando se inventó La tecnología De que podías ir por la calle Con unos auriculares Puestos Una diadema encima Yo eso no lo viví Pero en los 70 En los 80 A través de Por ejemplo Creo que La serie que recuerdo Ahora mismo En la de todo el mundo Vía Chris Lo comentaban Específicamente ¿No? Lo raro que era Algo más reciente El tema de los móviles ¿Cómo vas a ir hablando Por la calle? No sé qué Airpods Los auriculares En las oficinas De que la gente viene ¿No se está escuchando? Sí Sí Curiosamente Pero ¿Sabes qué pasa? Esto Salvo lo de las gafas Que decías tú José No están en nuestra cara Están en los laterales Están por fuera A nivel primate Y aquí Tendríamos que haber traído Una quinta persona Un experto en sociología En primatología incluso Creo que hay algo Muy muy específico De nosotros De los humanos A nivel de Las caras Todas las sensaciones El por qué preferimos Una videollamada O hacer un FaceTime Con nuestra novia O con nuestra pareja O con nuestros hijos Frente a una llamada De voz Todas esas cosas Son muy importantes Y yo creo que Van a ser Un reto Un reto ¿No? Y nos parece muy poco Apple Esta escena En la que el padre Está viendo jugar A los hijos Con las gafas puestas A mí ese es el momento Yo hay desconectado Yo tengo sentimientos Encontrados con esto Porque es verdad Que es muy violento Desde el punto de vista De soy un niño Y veo a mi padre Con el supuesto Sacándome una foto Que es como Dios mío De tener pesadillas Y la otra parte De esa ecuación Es decir, la parte De verlo Está genial Y me parece Súper bien Y maravilloso Es la parte De grabarlo Con las gafas puestas Lo que me incomoda Y entiendo Que es un paso Intermedio Porque el año que viene O el siguiente Eso es lo que iba a decir Esta es la primera Cámara 3 de Apple Pero igual hubiese preferido Igual hubiese preferido No enseñar ¿Sabes? Ese paso intermedio Porque Creo que genera Mucho rechazo Ya no solo por los memes Que han salido en internet Sino porque A mí lo que me dio Es de repente La sensación de Esta gente no entiende Esta gente no O sea, estamos aquí No, no Pero piensa una cosa ¿Cuántos años lleva Apple Hablando de desconexión De pantallas Screen time Controlar Cuánto tiempo usamos tal El ejercicio El aire libre y tal Y de repente Tienes un cacharro Que te está diciendo No, ahora graba Todos tus recuerdos Con estas gafas Puestas en la cara Me parece que hay una Una lucha ahí De dos filosofías diferentes Exacto Y yo personalmente Hubiese preferido Que no enseñarse En ese momento De grabación Y que simplemente Enseñase el recuerdo En 3D Y no explicas En cómo se van a grabar Probablemente hubiera sido Una buena solución Yo entiendo Que esto es una discusión Que tienen en Apple Internamente también No te quiero hacer Una cosa que La gente de estos productos Piensa que esto ha sido Todo el mundo De una presta de acuerdo Pero evidentemente Hay discusiones internas Gente que no estará contenta Con esto O que piensa que Tiene que haber sido De otra forma Y demás Y esto es una opción Que podría haber hecho Es decir ¿Por qué ponerle una cámara Que capte fotos y video A este dispositivo A este dispositivo? Un botón que tome fotos Y no simplemente decir Bueno pues Vamos a poder hacer Este tipo de videos Con el iPhone O las fotos de retrato Que están ya segmentadas Espacialmente Hasta cierto punto Vamos a O los videos cinemáticos Ya te vamos a dar Cierta idea De cómo van a ser Y más adelante Podrías conocer Todavía mejores cosas Como puede ser Este tipo de videos 3D completos Justamente Lo que acabas de decir Por ejemplo Las fotos con el modo retrato Y los videos Con el modo cinemático Llevan a una máscara De segmentación De profundidad Que a ver No lo sé Porque no estoy Dentro de Apple Y no lo puedo saber Pero quiero pensar Que esto se puede Reproducir en 3D Con los Entiendo que si En la demo No me lo respondieron Porque fue una De las preguntas Que hice Y evidentemente Dijeron No podemos hablar De nada de esto Pero entiendo Que una de las cosas Que tendrán Seguramente será esto Es decir Un pseudo efecto 3D a partir De la segmentación O que por interés Fertifical Y la segmentación Te haga una escena 3D Un poquito chunga Pero bueno Por una escena 3D Que de otra forma No tendrías Al final también creo Que esto En los años O en seis meses Nos hemos olvidado Del ejemplo Este concreto De los videos Pero creo que Podrían haber buscado Otro ejemplo Menos creepy A ver Yo te voy a decir El ejemplo Lo que va a pasar Esto lo primero Que se utilizar Es para porno Evidentemente Para grabar porno O sea Literalmente O sea El primer Se la va a poner Le va a dar El botón Y va a hacer Su novio O lo que sea Arla el tema ¿Por qué? Porque evidentemente Es el caso Que todos sabemos Que llega el primero Pero Pero es lo que Yo entiendo Que es un poco extraño Pero es eso O nos acostumbramos Porque al final Es extraño ahora Pero luego dejará de serlo O simplemente Dejaremos de usarlo Y en la segunda versión Lo habrán olvidado Y ya está Sí Joder Deberíais de tener Vuestros Bueno Algunos los tenemos La cantidad de cosas Interesantes Que Algunas de las cosas Que decís Sobre el tema De las grabaciones En momentos especiales Esa persona Que digamos Está un poco aislada Sí es cierto Que lo del casco Es un paso atrás Es un paso extra Pero Aquí vuelvo a tener Reflexiones Sobre el pasado Los primeros cumpleaños Los primeros eventos En los que Las primeras Obras de teatro Navideñas En los colegios En los que la gente Iba con el smartphone A grabar Las comuniones Etcétera Eso también Fue una discusión Social Y sigue siendo Efectivamente Como dice José Los mismos conciertos De música Siguen siendo Algo reto Yéndonos un poco Más atrás Yo creo que El gran ejemplo En el que podemos Decir el rollo El padre grabando El cumpleaños De nuevo Yo tampoco lo viví Pero tengo aquí Una imagen Que creo que Lo va a explicar Perfectamente Es Estas cámaras De los años 80 De el padre A ver A ver Monta la bicicleta Pequeño Timmy ¿Sabes? Y decías ¿Estás al niño Montando la bicicleta O estás a grabarlo? Y eso se superó Y se aceptó Y lo tenemos ahora Con un móvil Yo creo que con un móvil Oye, pues al final Lo puedes meter En el bolsillo rápidamente ¿Vale? Perfecto Y con las gafas Pues te las tienes que quitar Te las tienes que poner Lo que sea ¿No? A lo mejor Consideramos Mira, una cosa A lo mejor Se empieza a aceptar O se empieza a hacer algo Que es Que las gafas Te las pones arriba rápidamente Como las gafas de sol Entras en una tienda Te las pones para arriba ¿Sabes a lo que me refiero? Por ejemplo Para ir a mear Estás con las gafas Con las Vision Pro En tu oficina Trabajando ¿No? Y dices Voy a mear Y como no te fías del pass-through O te queda poca batería Pero eso ya ocurre Con las que hay Yo con las Quest Por ejemplo Si estaba jugando a algo Y quería ir a poner Un vaso de agua Me las levantaba Me iba a poner un vaso de agua Y ya está Sí, claro Sin problemas O la gente lo hace Eso no es un obstáculo Realmente Eso se hace Vale, quiero decir Confesión en directo José ¿Tú alguna vez has meado Con realidad virtual Puestas O otras quitas No Porque además El pass-through De las Quest No da para atinar bien Y apuntar correctamente Tiene mucho lag Fíjate que estas Tienen las cámaras Hacia abajo Con lo cual Vas a poder siempre Ver muy bien Con realidad aumentada Podrías mejorar Algún complejo Que tengas Yo personalmente Lo máximo Que intento hacer Con las Quest Es ir a la cocina Por un vaso de agua O algo así Usando el pass-through Y cuesta Se puede Pero cuesta Porque pierdes Hay una cosa Real con estas gafas Es que Han conseguido algo Que Hay muchos detalles De este estilo Que parecen súper natural Pero que es técnicamente Muy complejo Y es que Cuando te pones las gafas Lo que ves La señal de vídeo Que ves Es a escala perfecta De lo que recuerdas De la habitación No hay Todo está donde tiene que estar Todo tiene las dimensiones Que tiene que tener Y esto Esto es realmente Parece una tontería Pero es muy complicado El tipo de cámara Que utilizan Es tu campo de visión exacto Es decir No es una lente gran angular O una tele Tengo muchas preguntas Sobre eso Tengo muchas preguntas Sobre el tema Del pass-through Porque me parece Probablemente Lo tecnológico Una de las cosas Más avanzadas Tecnológicamente Que han conseguido O al menos Que ellos dicen O parece que han conseguido Entonces Hay varias cosas Uno La nitidez De la imagen Que estás viendo ¿Cuánta sensación De presencia De que realmente estás Como si las gafas Fuese transparente Yo diría que el 95% Es alucinante O sea Tienes Ves un poco De color diferente Y esto a lo mejor Todavía están tocando Ves un poquito Es como si estuviera Viendo otra vez De una cortina Muy muy transparente ¿Vale? Una cosa así Tienes como una Como una textura De película De película de cine O de película de tal Pero el rango dinámico Exactamente Yo creo que los colores Son un poquito más Un poquito más tostados A lo mejor Pero la sensación Que me dio Fue que a los 3-4 minutos Es que mi mente Estaba pensando Que estaba viendo La realidad Desde ningún momento Me pareció Me pareció Que estaba viendo Es el truco Es un tema psicológico Realmente Porque con la realidad Virtual pasa eso O sea La sensación Que tú estás intentando Conseguir No es que los gráficos Sean súper realistas Es que da igual Como sean los gráficos Tú te sientes A ver Yo creo que también Aquí hay una La sensación De presión Aquí hay una cosa Que si le preguntas A alguien Que sepa de esto A un antropólogo O a un psicólogo Quizás también te dirán Es que no todos Vemos la realidad De la misma forma Y generalmente Tu cuerpo se acostumbra A cómo es la realidad Y eso es la realidad Es decir Yo cuando me pongo Las gafas En vez de lentillas Durante una hora Veo Pero fatal Porque es la gafa Que tengo Por la graduación Que tengo El astigmatismo Y tal Son un coñazo Y a la hora Me parece que es la forma Normal de ver el mundo Y luego me pongo las lentillas Y digo Ostras Es jugando Una de las primeras veces Cuando compré El Oculus Quest 2 Creo que fue Elena Que estaba jugando Al Job Simulator El Job Simulator Es un juego De simulación De trabajos En plan cocinero Y tendero Y tal Pero los gráficos Son muy pobres Realmente Estilísticamente Es muy cartoon Muy dibujo animado Todo bloques Pero llegó un momento En el que ella Se quiso apoyar Sobre un banquito Porque realmente Llegó a un punto En el que ella Se creía que estaba Dentro del juego Entonces Daba igual El nivel de los gráficos Y tal Pero si la sensación De presencia Es suficiente Tú llega un momento Que realmente Te crees que estás Dentro de ese mundo Y que los objetos Que tienes a tu alrededor Puedes utilizarlos Y apoyarte sobre ellos Entonces Por eso preguntaba Porque al final La sensación de presencia En esto Que encima Representa la realidad También con las cámaras Y con el pass-through Tiene que ser buenísimo El pass-through El pass-through Es que es increíble O sea Es que Las pantallas Que tiene La resolución Que tiene Están alta Que de verdad No ves los píxeles Entonces Las sensaciones Que están viendo La realidad Sin ningún tipo De... Igual te ponen Una imagen Esa es la otra duda Que tenía El tema de la nitidez De los píxeles O sea Es decir ¿Puedes ver los píxeles? No, no, no O sea El único momento Que notas Que es una señal De vídeo Es porque Si mueves la cabeza Muy rápido Hablo de muy rápido Notas un poquito De blur En un poquito De borrosidad Cuando se mueve ¿No? De borrosidad En el movimiento Pero tiene que ser Porque mueves la cabeza Muy rápido Si estás sentado En un sofá Mirando la pared Es que lo ves Exactamente igual Ya digo Con un tono De película A lo mejor Pero con un poquito De textura De película O una cosa así Pero el resto Es que es exactamente Igual que lo recuerdas Las mismas proporciones El mismo campo visual El mismo efecto O sea Es como si realmente No llevas nada Que es Técnicamente lo piensas Y es una locura Porque lo lógico Es que O sea Tienen que acertar exactamente Con el tipo de lente Que tiene que ver la cámara Para que sea Pues eso Que no te des sensación En gran angular O te des sensación De teleobjetivo O te des sensación De estar No, no es exactamente Dos preguntas más Sobre esto Uno era ¿Cómo era la habitación En la que lo estabais probando En temas de iluminación Porque al final Son cámaras Lo que están usando Entonces yo entiendo Que en habitaciones Menos iluminadas Eso que decías Del desenfoque De movimiento Será más pronunciado Porque el obturador Tiene que estar abierto Era una habitación Sin ventanas Iluminada Bien Pero nada del otro mundo Es decir Con una iluminación Bastante suave Como tú fuesen En tu salón Esto está Super Era el set De la segunda temporada De Severance Básicamente No, está muy bien Porque te montan Estas cosas Montaron ocho habitaciones En la tienda Estas demostraciones Y están montadas Con gusto exquisito Tipo Apple Es lo típico Que no sé Cuando se han gastado En estas citaciones Pero las quiero Pero la También te digo Que esto tendrá Mucho de aprendizaje Porque en 2023 El iPhone Es el único teléfono Que el visor De la cámara Te enseña Lo que va a sacar Luego la foto El Pixel También procesa El EHDR No es broma No es broma Todo esto Al final Este producto Es un producto De todo lo que han emprendido Durante todos estos años Con el iPhone El Watch Es que En Twitter Ha salido mucha gente Que ha trabajado en este proyecto A lo largo de los años Ya no está en Apple Los ha ido Y hay gente de campos Realmente increíbles Yo creo Un neurólogo Que estuvo trabajando Con Apple Precisamente Para esta idea De El control ocular No es solamente Que vea Donde estás mirando Es que tiene que anticiparse A donde vas a mirar Y eso ya Eso te iba a decir antes Cuando has dicho Que parecía Que te había leído la mente Y es que Parece que ser Que así lo hace Porque están predicidos Y eso requiere Un trabajo enorme detrás O sea Que no es tan sencillo Como han puesto esto Y funciona así Porque tiene esto Tiene eso Y tiene muchas otras cosas Que no vemos Lo del audio espacial Por ejemplo Que tiene en cuenta Las características De la habitación Es que están haciendo Un ray tracing de audio Es decir Las gafas Miran la habitación Aquí hay una mesa Esto es mármol Esto es no sé qué Y el audio De la persona Que está hablando contigo Suena como si estás ahí Si te vas al bosque Si te vas a la calle El audio de la persona Que está hablando contigo Suena diferente Porque ya no estás En la habitación En la que estás Y tiene que sonar Como si estuviera Al lado tuyo En la calle Y esto son Pijadas Que son alucinantes Espero que no afecte Eso El tema del ray tracing De audio Espero que no afecte Cuando haces cosas Como jugar a juegos O ver películas Donde no entiendes Entiendo que no Entiendo que no Porque ahí lo que tiene que hacer Es respetar El sonido del cine Claro Exacto Y la otra cosa Que te quería preguntar Era sobre el tema Del campo de visión Lo que se llama El FOV El Field of View Ya sé que me dijiste Que no me preocupase Sobre eso Pero es una limitación De los cascos actuales Yo he estado buscando Porque yo soy capaz De encontrarlo Y esto es mi lío Todas las primeras impresiones Reviews De todo el mundo Que las ha probado Como yo Y todo el mundo Dice lo mismo Es que no lo hemos detectado Y es que no lo hemos detectado Yo no sé Qué magia han hecho Yo sí que le he ido A gente Compararlo con Alguien Un par de personas Por lo menos Que lo han probado Compararlo con el del Quest Pues no lo sé José Yo soy incapaz Lo que quiero pensar Es que es tan inmersivo Que tú lees Es que conscientemente Lo intenté Durante la demo Y fui incapaz No sé si es por el renderizado Foveado este Que te miran Donde estás mirando Y te dan más Peso y detalle A esa zona Pero la sensación fue Es decir Cuando estás haciendo Lo de cambiar Entre realidad aumentada De realidad virtual Con la ruedita de arriba Ahí sí que ves Digamos Se forman como una especie De neblina Para decir Que parte virtual Que parte real Y demás Pero quitando ese efecto Que ahí sí que no es Un poco de túnel Evidentemente En lo que es En el uso De pass-through Yo he sido incapaz De darme cuenta Donde estaban Los límites De la pantalla De través virtual A lo mejor tú Que tienes más experiencia De través virtual Si lo ves Pero para mí Fue tan inmersivo Y tan impactante Y tan de otro mundo Y de otra galaxia Que no pude Y ese es un poco El problema que tengo Con toda la gente Que lo habéis probado Durante 30 minutos Es que creo que El hype El estar allí Probablemente Solo para probarlo Con una demo guiada Y viniendo de todo Lo que os ha ocurrido Durante el día Tiene que haber limitado De algún modo Un poco las No quiero decir Sensaciones honestas Porque estáis siendo honestos Con lo que habéis experimentado Pero en la objetividad Es imposible Porque Está Todo lo que está bien Está tan tan bien Y tan a otro nivel Con respecto a los demás Que lo que puede ser Que esté no tan bien Creo que Tú lo has dicho Es una demo guiada Es decir Está perfectamente estudiada Para que te cause la impresión Para que tengas la impresión De lo que Apple quiere que veas Entonces No es Si tú me das la opción Y yo pongo Lléname el campo de visión De blanco Yo veo donde acaba el blanco Y empieza el negro Y ahí ya puedo saber Dónde están los límites de eso Pero si tú me estás dando Una imagen real De la habitación En la que yo estaba Mi propio cerebro Reconstruye Lo que a lo mejor No está ahí Porque me recuerdo De cómo era la habitación Entonces es complicado Dar toda la respuesta Yo creo que por eso Pero eso no está mal Realmente Porque si han conseguido Ese punto De tal calidad De pastro Y tal nivel de inversión Que te olvidas Completamente Psicológicamente De los límites De la pantalla Eso es genial Es una mejora Es el objetivo Sustancial Claro Porque lo que pasa En otros cascos Es que Como la calidad De la pantalla No es Gran cosa Y el pastro En general Tampoco es una maravilla Pues siempre eres consciente De los límites visuales De la pantalla Porque sabes Que estás mirando A pantalla Aunque luego Cuando estés dentro Del juego Te olvidas De hecho Eso es lo que pasa O sea Yo me pongo a jugar Al Half-Life Alyx Por ejemplo Y llega un momento Que te olvidas De que estás Jugando Como mucho Tienes la sensación De como si llevases Unas gafas de buceo Que estás viendo El mundo real Pero no Unas gafas de esquí Por ejemplo Que estás esquiando Y como que Pues eso Sabes que estás viendo A través de unas gafas Pero si han conseguido Ese punto de inmersión Tal de que te olvidas Realmente del campo de visión A mí me parece fantástico Y perfecto Que bueno Quiero comentar Quiero preguntarte Ángel Sobre varios temas Aquí en la pantalla Porque este es un episodio Que si estáis escuchando Lo casi que os recomendaría Que fuerais a la versión en vídeo Porque estamos poniendo Muchísimos elementos Un poco de apoyo ¿Vale? Para ir explicando cosas Estamos mostrando un gráfico Aproximado Del campo de visión De una HoloLens 2 Ojo No de la original ¿Vale? Sino de la HoloLens 2 Que era ligeramente mayor De la original Había siempre unas diferencias Con las Magic Leap Ahora que no he encontrado ¿No? Pero En todos los sistemas De realidad aumentada De estos precios Era relativamente En el centro No es una cosa Súper limitada Es decir Aquí Si veo este cuadro marrón Que representa La visión humana Es decir Yo hasta aquí Bueno no me veis en la pantalla Pero puedo ver Imaginaos hasta donde Si os ponéis las manos Delante de vuestra cara ¿Vale? Cuando dejáis de ver las manos ¿Vale? Ese sería el campo de visión Una forma fácil de medirlo Y Se mide en grados Es un poco No es muy intuitivo Yo creo que la prueba real Es lo que decía Ángel Vamos a intentar Ponerlo al máximo Ver un contraste Total Dicho esto El tema de pantallas Son unas pantallas muy especiales Que Apple no tiene En otros dispositivos ¿No? Unas Micro 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 ¿Eran? Si no Y que De hecho Apple Hablaba de Sus propias pantallas ¿No? Unas LG No unas No sé cuántos ¿No? Sino como de Sus propias pantallas Sin embargo Siguen siendo pantallas Por muy buenas que sean Los negros Los contrastes Va a haber ahí algo Quiero preguntarte En las demos En las visiones de películas De entretenimiento ¿Cómo puedes tú O cómo funciona El tema de Aislarte? No tanto el tema Lo contrario de lo que Preguntaba José Es decir Si yo quiero ver una película ¿Vale? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te oscurece Que esté una ventana abierta? ¿Y te ¿Cómo funciona todo eso? Y las sensaciones Que lo haces perfecto Es decir Realmente lo oscurece Por completo Y no ves nada Yo tenía un poquito En el Una de las cosas Que también para ajustar Es el soporte Que digamos Te bloquea la luz Alrededor del ojo Cuando te pones el casco Y ese A mí me entraba Un poquito de luz Por la nariz Están todavía ajustando Las medidas Y tal Al final Hay gente que no va a poder Yo tengo una Grandota Y hay gente que no va a poder La geometría De la cara de cada uno Es la de cada uno Apple no puede hacer Una cosa específica Para cada usuario Entonces Algunos se la ajustará muy bien A otros muy mal Y vamos a ver Cómo acaba la cosa ¿No? Pero general Eso ocurre Con los propios auriculares Que decir Nosotros Mira Ahora en el siguiente O dentro de dos episodios Cuando nos quedemos Sin cosas que decir De las gafas Comentaremos Mi mujer se ha comprado Unos bits solo Y le apretaban tanto Que los ha tenido que devolver Entonces Eso es Y solo se compró eso No hay más No Ahora nos ha cambiado Y ya comentaremos Los que Los que acaba de elegir Pero El tema de Las correas Las lentes Lo de la forma de la nariz Todo eso son cosas Muy peculiares Al final Un teléfono Tu mano se puede adaptar Más o menos Porque se mueve Somos Tenemos cinco dedos Etcétera Esto Tu cara Yo digo Me entraba un poquito de luz Me dijeron eso Todavía están ajustando Va a haber diferentes Bloqueadores Para diferentes tipos De geometría de la cara Y demás Lo mismo No sé cómo van a venir Si vienen tres en la gafa Si en la peleta Dicen cuál te tienes que poner Pero Pero la La sensación Cuando digamos Decías Bueno Quiero esta pantalla gigante Y quiero que haya una sala de cine La sala de cine Es una sala de cine Ves cosas Como ves en una sala de cine Ves una pared Ves un poco de luz En el fondo Eso es como te esperaría Si lo quieres ver en todo negro No sé si sería perfecto Pero yo creo que La idea es esa Es decir Que lo quieres ver Como una sala de cine O lo quieres ver En la cumbre de una montaña Es muy oscuro Está ahí Es el fondo No lo vas a ver Pero la pantalla Que creas Es tan grande Ocupa tanto De tu campo de visión Que es que te olvidas Estás viendo la película En exclusión Avatar Una secuencia de Avatar En 3D Y en exclusión Una película en 2D También Y que te olvidas Completamente Yo Yo si he pillado El chiste de los bits Solo de Ángel Lamentable Pero bueno Ángel ya es padre Así que es chiste de padre Y Yo si no me lo dices No lo pillo Bueno Y yo la verdad Es que me gustaría Que nos cuentes Ángel Cómo es el sistema operativo Que al final No se ha llamado XROS Aunque parece Que internamente Si lo llamaban XROS Cómo son los elementos De la interfaz De la UX También cómo es el proceso Este de analizar Tu cara con el iPhone No solo analizar Tu cara con el iPhone Es rápido Es como cuando lo haces Para audio espacial Si lo has hecho Es exactamente igual Prácticamente Lo único que va a Aparte de mirarte digamos Las oídos Haces como un Face ID O un setup de Face ID De nuevo Haces el 3D Que a lo mejor Incluso teniendo ya La información de Face ID No tienes que hacerlo Porque es exactamente el mismo Es decir Dar la vuelta Así la cabeza dos veces Y ya está Y entonces Es instantáneo Lo que más te iba a costar Yo creo ahí Es la parte de visión Porque ahí Tienes que ir a un oculista Tienen que hacer La grabación de la vista Pero quitando eso El resto es instantáneo Y una vez estás dentro Por primera vez con las gafas Tienes que graduar El control ocular Y eso básicamente Durante un minuto Van apareciendo puntos Por la pantalla Lo vas siguiendo También con la visión Y lo haces dos veces Lo mismo Van en círculo Alrededor de tu campo de visión Y ya está Y con eso Es que he adaptado El sistema operativo Es que Vuelvo a decirlo Lo que habéis visto En la presentación Es exactamente igual A la sensación de usarlo La primera vez que yo he visto Una demo de estas Un video promocional De estos En los que lo que te encuentras Es exactamente Lo que te vas a llevar No hay trampa Es decir No es como HoloLens de Microsoft Que te ponen los videos Que parece que estás Controlando el mundo De las HoloLens Y luego es un campo De visión Así El famoso El famoso Y No sé si me ha olvidado El objetivo Terrible Exacto De las Magic Clips Con esa ballena En el En el Poliodeactivo Jamás Y luego tienes Los elementos De las ventanas Que puedes dimensionarlas Acercarlas Que también es Súper intuitivo Cuando aprendes A hacerlo con las manos Porque haces clic en el elemento Y te lo traes Y te lo quitas Y te lo acercas Y te lo alejas Y es sorprendente Sobre todo por lo que decía antes Porque los elementos Tienen como un peso Y una inercia Que es la que te esperas Y se quedan en el espacio En el sitio Donde los has dejado Es que De verdad que eso me dejó loco Porque estoy tan acostumbrado A que estas cosas Fallen Milimétricamente A lo mejor no mucho Pero se mueven un poquito No acaba de tener En el sitio Donde lo quieres Y esto es como Pero lo más sólido Que he visto en mi vida En realidad Lo más sólido Sí Sí Bueno más allá de los memes De ese menú De la PS Vita Que andaban por ahí Por internet Me parece Una interfaz interesante Yo no sé si esto Acabará cambiando Como aquel panel De abejas De la lista De aplicaciones Del Apple Watch Que luego pues poco a poco Fue quedando un poco Más atrás Si es cierto que Al menos en la presentación Comentaron Que esta Este escaneo tridimensional Parece que lo vas a poder hacer Desde las propias gafas ¿No? O sea Desde el propio este Te quería comentar Ángel Tema FaceTime Sí ¿Hiciste alguna prueba? Sí Sí Esta parte yo creo Que más Que más me dejó Un poco frío Es decir Este Este Persona virtual Yo no sé cómo salía En la otra persona Creo que no salía Probablemente no estaba configurado Porque en ningún momento Me hicieron el proceso De escaneo de la cara Creo La persona Que está hablando conmigo Que también era un modelo virtual Usando unas gafas Es realista Pero no es perfecto Y entonces queda un poco extraño Me sacó un poco De la experiencia Porque era como Primero Cuando la vi Pensaba que era una conversación Pregrabada Y no Tenía que hablar con una persona ¿No? Era una llamada De videoconferencia Y es un poco Y luego pensaba Que era un modelo ordenador Y una guía No una persona real Pero no una persona real Y entonces Me chocó un poco Al principio Y Yo creo que es mejor Que un emoji O que un emoji O que un Algo más De cartón Desde luego Es mejor Que lo que estamos viendo En meta En los textos La famosa foto De De Martin Carrier Con la torre En el detrás ¿No? Pero 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 todavía está Como Es sintético Se nota que no es Que no es real Lo cual es lógico Porque es un modelo 3D Al fin y al cabo Con la textura Pero Pero te saca un poquito Yo creo que No es el caso Es un caso También La gente le va a dar Mucha importancia Algo que Va a usar muy poquito No es tan común O sea Al final Yo la mayoría De la gente Probablemente estará Por si tengo las gafas Por una foto mía Y la gente sabrá Que es que no puedo Tener un vídeo Y ya está No pasa nada Pero Tengo entendido Que Apple ya ha dicho Que están todos O sea Que van a mejorar A ver Llega a sus límites Es decir Todos sabemos Cuáles son los límites De los modelos de YouTube Mejor que nadie Se pueden hacer cosas Muy realistas Pero también estamos En un momento De Valle Encantada De Valle Encantada De la película De Valle Inquietante ¿No? Que la Me hizo Mucha gracia Durante la presentación Cuando Cuando primero enseñaron El tema este De hacer FaceTime Con gente Llevando las gafas No habían explicado Todavía lo de los avatares Entonces claro La gente Inevitablemente Empiezas a pensar Vale Y ellos como te ven Te ven La vista de los ojos O te ven con un casco O te ven los ojos gigantes O algo así Y como 5 minutos después Ya explicaron Lo de los avatares 3D Pero al principio Fue un poco un plan Vale Y los demás que ven Yo creo que como solución Está bien Es aceptable Pero desde luego Se nota Que es un modelo 3D Y no creo que vaya A conseguir Nada que no sea eso Porque es lo que Este es el state of the art De la industria Eso tampoco Nadie lo puede hacer mejor Desde luego Es mejor que lo que estás poniendo ahora Y esto ya se supone Que es la segunda versión La versión mejorada Meta sí que ha enseñado Sí Parecido a lo que Más realistas De hecho Bastante mejores Pero en plan Usando 3 cámaras Para grabar a la persona Para luego generar el modelo No sé qué O sea Muy complejo Pero de lo que se puede hacer Rápidamente con tu móvil Desde luego Es lo mejor que existe ahora mismo Sí Yo no sé si Tendría más sentido Irnos a un entorno Completamente tridimensional Memojijero Es decir Un rollo en el que No intente ser Muy realista Porque vas a sentir Cierto rechazo A crearte esto Quizás para algún tipo de entorno Pueda tener un poco más de sentido Bueno Yo creo que al final Esto sí que será una de las cosas En las que te acostumbrarás Al final es relativamente Cómodo Este tema Estás aquí Te lo pones Y nadie sabe Si Qué tipo de ropa Cómo tienes el fondo Si estás tumbado Si estás de pie Tiene un Tiene ventajas Incluso Ya tienes el ejemplo Con VRChat No sé si conocéis VRChat Sí Pero es una plataforma de No sé Cómo explicarlo Como un chat Como Una plataforma social Sí Una plataforma social Efectivamente Para la gente con Un hub hotel Un hub hotel Pero para Rally virtual Que además se puede entrar Sin Rally virtual también Y la gente Se escoge sus modelos 3D Ya sean furros O sean robots O sean personas O sean lo que sea Sí Y la gente tiene conversaciones Y reuniones Y de todo Y además Sobre todo hay mucho niño Y lo que quiero decir con esto Es que Los niños están creciendo Con esa experiencia Por lo tanto No es difícil pensar Que para ellos Esto va a ser Completamente natural De tener entornos Que no sean Completamente realistas Y sentirse cómodos En ellos Sí A mí me gusta De VRChat Que es como Mixto Es decir Puedes estar Con tus Quest Y tu pepino De ordenador De 2000 euros O puedes estar Con cualquier otro dispositivo Casi En cierto sentido Y más o menos Todo el mundo Puede estar Más o menos A lo mismo Sí Pero esto ya sería Metaverso Y Apple no mencionó La palabra Metaverso Sí Curiosamente Sí Me gustaría Mira Ya que lo has sacado El tema Matías Apple no mencionó La palabra Metaverso Obviamente Creo que Solo la comentó Una vez Tim Cook En una En una entrevista Como para Olvidarse O descartarla Pero sí habló Muchísimo De Computación Espacial O no sé Si es la traducción Es decir Parece que Esa es su Su narrativa Comparado con La de otras Compañías ¿Qué sensaciones Tenéis al respecto? Está Yo creo que simplemente Quieren Yo creo que simplemente Quieren hacerle Imposible la vida A los SEO De los medios Porque ni las gafas Se llamaban Como se iban a llamar Ni el sistema operativo Se llamó Como se iba a llamar Y por supuesto No hablaron De realidad extendida Realidad mixta Hablaron de Computación espacial O sea que simplemente Es para Para hacerles Esa zancadilla A los SEO Mi impresión es que Quieren evitar Terminos que tengan Una connotación negativa Y la única forma Que han encontrado De hacer eso Es inventarse Su propio término No inventarlo Porque eso ya existía Pero elegir Algo completamente Diferente Que no tiene Ahora mismo Ningún tipo de Connotación Relacionada Ni a Ideas negativas Del futuro Ni a Empresas Que ya estén En ese segmento Entonces No quieren ser Comparados con Meta No quieren ser Comparados con Black Mirror No quieren ser Comparados con Nada Quieren que sea Su propia cosa Y crear su propia Narrativa Básicamente es eso Al final Si usas Cualquier otro término La gente ya lo asocia A cosas que ha probado Existen O ha visto En ciencia ficción Con lo cual Esto es una forma De decir Mira esto es una cosa Nueva La experiencia es Diferente al resto No vamos a poner Un término Que te haga pensar Que ya Conocéis Lo que está Lo que está Veniendo Sí Hemos hablado Mucho de interior En todas las demos Al menos en todo Lo que vimos En la presentación Comentaremos un poco Por qué no los vimos En real Es decir Usarlo por ejemplo A Tim Cook En ese momento Etcétera Y por qué seguimos Sin verlo Más allá de lo que Comentaba Matías De esta entrevista En la tele Con los presentadores Del Good Morning America O algo así Era Matías Para exteriores Creo que es Una de las cosas Que más hemos clavado En este podcast En el pasado Es decir Esto es algo De interiores Bajo techo Tu oficina Tu casa No es algo Que vayas a ver La gente En el metro En la calle Utilizándolo Aunque técnicamente Se puede Creo que es algo Que no vamos a ver Al menos Esto todavía Hasta que no sean Unas cosas Que puedes llevar De forma más cómoda Con una batería Más grande Esto no tiene sentido Llevártelo a mil metros Tiene sentido llevártelo En el tren En un viaje largo O una cosa así En un avión Pero generalmente Yo creo que lo están pensando En un hotel En casa Los escenarios Que nos enseñaron Eso es un poco Donde ellos ven Como algo que puede Funcionar de forma natural En el trabajo Pero Es que Ir con esto por la calle Es muy marciano Tío Nadie Te la quitan Yo qué sé Es que no es No tiene sentido Sí Yo no No lo veo para Pero igual que Nadie lleva unas webs Por la calle Fíjate Claro Pero más allá de eso Acuérdate de las reacciones De la gente Con las Google Glass Y eso ya era Lo menos Obtrusivo Intrusivo Posible Pero La gente te veía Como un imbécil Y Esto va a ser algo parecido Entonces Lo veo para aviones Lo veo para trenes Cosas Donde vas a estar sentado Durante mucho tiempo Y te quieres aislar un poco Fantástico Genial Pero por la calle esto Hasta que no sean unas gafas Que ya sabes Que lo primero que va a hacer alguien Es ponerse esa gafa Para ir al cine Y hacer las gracias Estoy en el cine Con las gafas de la pelotar Para ver otra película Pero No es nada más Bueno Ahora comentaremos Un montón de temas De privacidad Me ha gustado mucho Este tema De alguien conduciendo Es en plan Pongo el autopilot Y conduce Busca Busca los memes Del tío conduciendo Y teniendo los vídeos De TikTok De juegos de móvil Y de Family Guy Puestos Sí, sí, sí La única forma En que se concentra La generación Z Que se tiene A los lados El cumpleaños de tu hijo Y Family Guy a la derecha Y en una ventana flotante Tres vídeos Y tías cachondas En TikTok Y en Instagram Dando vueltas Un poco por ahí Mientras todo el mundo Piensa que estás En una reunión Súper seria Etcétera Bueno, al final Pues todo esto Es interesante Más elementos El tema de las cámaras Que no quiero saltar A otras cosas Estás llevando Múltiples cámaras Tanto por dentro Como por fuera El tema de exteriores Obviamente Pues si te cruzas con ellos Como ya hemos visto Con las gafas de Snapchat Como las en Real Bueno, ahora se llaman XReal, etc Las Google Glass En su momento Son cámaras Estás grabando Hay una sensación O un potencial problema De privacidad Para las personas Con las que estés interactuando No sé si Apple Ha comentado algo al respecto ¿Hay algún tipo de indicador Que te digas Hay un indicador Lo comentaron en la Keynote Que cuando estás grabando El visor frontal Da a entender Que estás grabando Creo que alguna Pista visual De que estás grabando No sé si es con un punto rojo No creo Creo que es algo diferente Como que Exacto Una banda roja Que da vueltas De ese estilo No, ahí creo que Hay una indicación visual De que estás grabando Pero yo creo que estas cosas Son debates buenos Para los medios de comunicación Hoy en día Y para pensar filosóficamente Porque la verdad La sociedad resuelve Relativamente rápido Como le vienen ganas Es decir Pues si la etiqueta Pasa a ser Que no puedes tener Estas gafas en un bar Pues ya sabes Que no puedes tener Estas gafas en un bar Y otra regaja Que tenga una paliza Yo que sé Al final Es como se solucionan Estas cosas rápidamente Sabes perfectamente Que no puedes sacar Una foto o grabar En el vestuario De un gimnasio Pues ya sabes perfectamente Que no se puede hacer Claro No, pero precisamente Porque hay muchas personas Que bien Porque lo han entendido mal O porque es su idea Etcétera Es en plan Apple piensa Que voy a llevar esto En el metro O no sé qué Como sabes Como si llevas tus Airpods Etcétera Y creo que cada uno Nos hemos montado Nuestra propia película De cómo va a ser Hemos visto al futuro Todo imaginario Y lo que dices tú Ángel Creo que tiene sentido También son muchas ganas De protestar Y de quejarse Entonces lo primero Que te viene a la cabeza Es lo que protestas Entonces dices Pero que vaya a correr Con esto Pues no No he dicho Que vaya a correr Con esto No sé por qué Te has inventado la idea De que Apple Quiere que vaya a correr Las redes sociales Concretamente Twitter Y durante los primeros Tres días No es el mejor lugar Para un poco Imaginarte las reacciones De la gente común Sabes En base a esto Porque al final Lo que la gente quiere Es hacer memes Y decir tonterías Para retweets Y demás Numeritos mágicos De internet Pero no sé si os acordáis Cuando salió El Apple Watch La review De The Verge Que hizo Neely Una de las cosas Que ponía Como negativas O que hablaba Del aspecto social Es que la gente Te iba a tratar Como un imbécil Porque cuando te llegas A una notificación Ibas a mirar el reloj Y va a dar la sensación De que estabas mirando el reloj Porque en plan Ay me tengo que ir O que pesada es esta persona Si estás hablando con él Son pequeños aspectos sociales Que cualquier cambio Tecnológico Nos cambia Pues eso Nos cambia Y vamos a ir viendo La evolución de esto Yo creo que es que Ni Apple puede decidir Ni nosotros en un podcast Podemos averiguar Esto es algo que Pues eso La masa de gente A medida que estos Cacharros Entren en el Flujo social Pues iremos viendo Como afectan Absolutamente Me parece Yo creo que Una apreciación Bastante Bastante Sensata Otra cosa Que sorprendió mucho Y que Me gustaría comentar Es el tema Del sonido No tiene auriculares Creo que lo puedes usar Con tus propios Airpods O algún tipo de conexión Pero técnicamente Lo que tiene Son unas altavoces Que no son los típicos De conducción Ósea Simplemente son unos altavoces Cerca de tu oreja Pero Esto creo que Lo tienen algunos Son altavoces Lo que tú has dicho Son altavoces Lo que pasa es que Son super direccionales Y van directamente A tus oídos Y luego son de audio espacial Están super bien conseguidos Suenan de maravilla El audio espacial Funciona increíble Me dio la sensación De que puedes ver Que una película Sin tener auriculares Se escuchan fantásticos Evidentemente Si estás en un entorno ruidoso Entra el ruido Porque tienes los oídos abiertos Y si estás al lado de alguien La persona que tienes al lado Creo que puede oír un poco Eso me entiende Que puedes Traer un poco de leak De audio Porque son altavoces Pero puedes usarlos Con un Airpods Sin ningún problema Claro En el Quest Por ejemplo El Quest 2 Lleva altavoces De ese estilo De que están en la banda De tal Y la persona que está Al lado tuyo Te escucha O sea No podrías No podrías estar En la misma habitación Que una persona Que está viendo la tele Y tú estar usando El casco Y estar viendo otra película O jugando algo Porque os escucharíais Mutuamente Tú escucharías Lo que está viendo La persona en la tele Y esa otra persona Te estaría escuchando A ti lo que tú estás viendo Pero Una pregunta que te iba a hacer Cuando usaste FaceTime O Bueno, sí Cuando estabas usando La demo de FaceTime Entiendo que Gracias al audio espacial La sensación Es que el audio Venía de la posición En el espacio De que estaba la persona Que te estaba hablando Es súper extraño Y no solamente eso Hay una cosa Que me sorprendió muchísimo Que es que En un momento Me aparece la llamada FaceTime Y es un cuadradito pequeño Pongamos A ver si me sale Ahora que tengo En la cámara Como en este lado En mi campo de visión En la esquina pequeñita Y bueno Voy a hacer la pantalla Más grande ¿No? Cojo con la mano Así no porque Me hay que levantarla Pero bueno La agarro con la mano La traigo Y conforme estoy acercando La pantalla La voz de la persona Es que se va haciendo Más alta Más alta Más alta Como te esperarías De alguien que está ahí Presencialmente hablando Que se acerca a ti Y me dejó De los pelos de punta Como Dios Esto está muy bien pensado Y eso Claro Eso además Se tiene que transferir A prácticamente Todas las interacciones Con el sistema operativo Y me puedo imaginar Como por ejemplo Llegado el momento Tienes tres aplicaciones abiertas Una al lado de la otra Y una notificación De una aplicación completa La escucharás En el lado En el que está Esa aplicación Por lo tanto Todo el paradigma De notificaciones De hacia dónde Prestas Todo el circuito Todo eso está Súper bien Súper bien resuelto Y el audio espacial Que ya es una locura Cuando tienes puestos Los auriculares Estás viendo Una buena tableta Imagínate eso En contenido Que realmente También es tridimensional Y está en el espacio Porque ahora Lo que estás viendo Es una sensación De inmersión muy grande En una cosa Que estás viendo En dos dimensiones Delante tuya Y sí Es genial Pero todo eso Imagínatelo En tres dimensiones Y es una locura Y no hemos hablado de esto Pero creo que Es importante Los vídeos en 3D Que nos dieron Una cosa es avatar Que está muy bien Pero no deja de ser Una pantalla Un vídeo Con un formato Determinado Images O lo que sea Que están tres dimensiones Y tal Pero lo que ellos grabaron Entre 160 o 180 grados En 3D Con sus dos cámaras 8K O no sé qué Que es el formato este Que quieren ahora sacar Va a ser público Y demás Pero bueno Es una forma de grabar Es que es alucinante O sea Deportes A mí los deportes No es que sea Una cosa Que yo miro golpe Pero de vez en cuando Ya está Pero Ver un partido de baloncesto Así como nos lo pusieron A pie de cancha O un partido de fútbol Desde el portero Desde el ángulo De la portería Es que es alucinante Es tres dimensiones Se ve perfecto Es realmente estar ahí Es una locura Eso va a ser un mercado Muy gordo Para esto Los cascos de VR Que hay ahora En los que ya puedes ver Vídeo 3D Y panorámico Y tal Si el vídeo Está muy bien hecho Y se lo han currado mucho Y lo han grabado Pues en 4K 8K Y tal La inmersión es Más o menos ok Pero no deja de ser Claramente notas Que estás en un vídeo Para una No sé cómo explicarlo Pero falta Hay una falta De Claro Hay una falta De dimensionalidad Importante Entiendo que Los formatos de Apple Aquí no Y yo creo que es una mezcla De vídeo Y es una mezcla De audio espacial Y esa mezcla Que hacen Perfecta Es lo que consigue Transportarte al sitio Y es documentales De naturaleza Nos pusieron Un oso En un río Y tal Y te juro Que es que No era 3D Era un vídeo Pero te da la sensación De que era hecho Un modelo 3D Perfecto Y está ahí Delante tuyo Es alucinante Los entornos Estos De paisajes Que tienen Tanto para Por ejemplo Los cines virtuales Y otras demos No me acuerdo ahora Cómo era el tema Pero creo que en cualquier momento Puedes transicionar A un entorno virtual ¿Sabes si son 3D? ¿Son vídeos? ¿Son mezcla de ambos? El cine es 3D Creo No sabría decirte Mount Hood Que es un poco El que nos dieron La demo Que es el laguito Con la montaña Creo que es Ese creo que es 3D Puede ser No lo sé No sabría decirte Son muy realistas Entonces son vídeos También te digo Que este tipo de escenarios Están pensados Para ser background Es decir No La idea no es Si te los pones Y te pones Sino que quedan Como un poco Como el fondo de pantalla Pero bueno Tiene que haber un margen De que tú puedas andar Sí, sí, sí Pero son Piensa que por ejemplo Es un lago Y una montaña gigante En un paisaje No es No te da Claro A eso quiero llegar Que entiendo que Por eso la escala De esos paisajes Es tan grande Como para que no puedas Llegar a No te vas a meter Ni en el Están dos metros Básicamente Yo te digo Entonces no No es eso Pero me hace gracia Que estás La estás explicando Como un plan de No sé si es vídeo 3D Y al final es como Realmente da igual Si la inversión Es suficiente De igual De igual Yo quiero saber A nivel técnico Como lo han hecho Pero da igual Es irrelevante Exacto Y sobre todo es eso Al final los tienes Con otras cosas encima Que es lo que te estás fijando Te estás fijando En la pantalla De la aplicación Que tienes abierta En el Safari O lo que sea No en el paisaje Del fondo Que para eso Tienes imágenes panorámicas Que son muy bien Se ven de maravilla Las imágenes panorámicas Con este dispositivo Evidentemente Como te puedes esperar Nos pusieron algunas Sacadas con el iPhone Y te quedas alucinando Porque por primera vez Te entras en la imagen Que sacaste Y como tiene una Purriada de píxeles Pues es que Se ven de maravilla Hablábamos de las aplicaciones Y es uno de los temas Grandes Que creo que aún No hemos comentado En el episodio Van a enviar kits De desarrollo De hecho yo siempre pensaba Digo Van a darnos algo Para que lo probemos Desde los iPhone Los desarrolladores Lo vayan probando Sus aplicaciones Etcétera Te pones un iPhone cerca En algún Con alguna especie De elementos Etcétera Eeeh Aplicaciones Obviamente pues Las típicas de Apple De hecho estaba por ahí Incluso este El Keynote El PowerPoint Que es decir Que vas a hacer PowerPoint con los ojos Etcétera Bueno Es un poco raro Eeeh Van a ser las del iPad ¿Qué Que sabemos? Van a ser las de iPad Y va a haber de todo Pero básicamente Y hay que adaptarlas Pero básicamente Lo que viene a decir Es que La mayoría de aplicaciones De iPad Se puede ejecutar De forma rápida Como una ventana Flotante Dos dimensiones Con la aplicación Es decir Eso va a ser Relativamente sencillo Desde el día uno Adaptar estas cosas No sé si van a hacer algo De automáticamente Todas se han quedado adaptadas Y si tienen un error Tú eres el desarrollador Arréglatela Para que quede bien O si es algo Que tienen que clicar En el En Xcode Y decir Que también está disponible En realidad virtual Pero en general En Vision Pro Pero en general Es eso ¿Llegaste a probar ¿Llegaste a probar Lo de usar el Mac? No Todavía no lo tenían Para la demo Nadie Nadie lo tuvo Porque es una de las cosas Que todo el mundo Quiere probar Eso es lo curioso Tengo tantas Tantas preguntas Algunas te puedo responder Pero básicamente Lo que hace Es un screen mirroring Hace screen mirroring Sí Pero por ejemplo Pero Es que screen mirroring Como tal No puede ser Porque básicamente Lo que estaban diciendo Es En la keynote Lo que dicen es De repente Tienes una pantalla 4K Delante de ti No es screen mirroring Cambia la resolución Cambia todo Pero en general Lo que quiero decir Es que Lo que estás haciendo Lo está haciendo El ordenador No le encanta Es decir Todo el procesamiento Sigue pasando en el ordenador Es simplemente Que la pantalla de ordenador Ahora es Claro Es como si conectase Es como si conectase Su monitor externo Correcto Pero bueno Tengo muchas preguntas Sobre Que resolución Están disponibles Si cambias el tamaño De la pantalla virtual Aumenta el espacio de pantalla O simplemente se hace Todo más grande Esto hace mucha gracia Porque claro Todos estos problemas Son atados a cosas físicas Como un monitor Que está en un sitio Y tiene unas dimensiones concretas Pero cuando estás hablando De algo Puedes redimensionar Y poner Y acercar Y alejar Hasta donde tú quieras Evidentemente Estas consideraciones Pasan a ser otras Es decir La resolución De una pantalla Tiene sentido Cuando estás hablando Y es que tengo 25 pulgadas Para mostrar cosas Y quiero que muestre Más cosas O menos cosas Pero si tú lo que tienes Es una cosa Que puedes redimensionar A placer En tu campo de visión Es un poco diferente Pero escucha Hay una diferencia Entre si yo redimensiono La pantalla virtual Y los iconos Se hacen más grandes Si puedes meter más iconos Si yo redimensiono La pantalla virtual Y puedo meter más iconos Que a eso quiere llegar Es gracia Porque digamos Que cambia un poco Las consideraciones Que hay que tener en cuenta Y eso que Porque yo estoy pensando En plan Vale imagínate Yo me voy de vacaciones Y me llevo el portátil Y las gafas Vale Entonces yo Mi monitor de 38 pulgadas O 40 pulgadas Me lo he dejado en Valencia Pero yo me voy con el portátil Y si me pongo las gafas Puedo tener El mismo espacio De pantalla Ya no tamaño de pantalla Ojo El mismo espacio en pantalla Que tengo con mi monitor de casa Eso es lo que yo quiero Ese es el caso de uso Que a mí me gustaría Pensando en quién ha hecho esto Entiendo que sí Es decir Entiendo que esta es la gracia Que puedes ver La pantalla que tenías En otro sitio Entonces lo lógico O sea lo suficientemente Y si encima puedes tener Dos o tres Ya sería increíble Claro Es que eso es lo que La sensación Es decir Si estás usando por ejemplo Con tu ordenador O con tu portátil Con tu monitor Y aparte de ver Porque tienes ese modo Transparencia Puedes inventarte Mágicamente Otros monitores A nivel de ventanas De software Flotando en el aire Y creo que eso Podría ser muy útil Sobre todo Por un concepto Que hemos comentado A nivel hipotético En el programa Ya no necesito monitores Ya no necesito tener Un escritorio De una forma específica Con unas limitaciones En mi dormitorio O donde lo tengamos Cada uno Sino que Tienes un dispositivo Más o menos portátil Más o menos potente Más o menos movible Pero Toda la representación gráfica Está aquí Es decir Puedes seguir usando Tu teclado y tu ratón Porque técnicamente Los puedes ver O mandos O lo que sea Pero Ya te olvidas de El soporte BESA Para colgar el monitor No me cabe este monitor No me cabe este otro ¿Sabes? Y todo es En estas gafas Esa parte la veo yo Un poco Ya no me tengo que gastar 5000 euros en el XDR de Apple ¿Sabes? Claro, te los gastas Me gasto 3500 en las gafas Es ideal para un piso De 30 metros En Malasá Por ejemplo Porque es lo último Lo único que te va a dar Para pagar Cuando te compres las gafas Sí Me hace mucho Me ilusiona mucho Que Apple Está adoptando Todo esto de WebXR Todos estos estándares Para Canvas Y para este tipo de tecnología Porque francamente Pues al final Es lo importante Y el hecho De que Safari El hecho de que Safari Fuera parte De las presentaciones Y las demos Responde a una pregunta Que mucha gente Se hace Si va a haber porno Para esto Mucha gente Se lo ha preguntado Y Matías No lo dudes Vamos a ser En la época dorada Y porno Tú tranquilo Tú tranquilo Técnicamente Día 1 Porque ya no hay Para el resto De plataformas de VR Por lo tanto Día 1 No sufras Matías Puedes ir a estar Delirio sabiendo No te preocupes Venga Vamos a hablar De batería Porque el porno Me ha llevado Al tema de la batería Ok ¿Cómo funciona? Sabemos que los procesadores Están en el propio dispositivo Que esta es una de las grandes discusiones Una de las grandes preguntas Que teníamos ¿Dónde va a estar la petaca De funcionamiento El rendimiento Etcétera? Sabemos que está dentro Es decir Tanto un M2 No un M2 Max O un M2 Pro Sino un M2 Que es suficiente Otro procesador en paralelo El R1 Para controlar los sensores Etcétera O coprocesador No sé muy bien Cómo es Cuál sería el aspecto Pero la batería ¿Tiene algo de batería El propio casco? ¿O siempre Necesita estar conectada Por ese Hay algo extraño Y es que Explícame Cómo funciona la petaca Y la conexión al casco Me confunde mucho Es decir La batería externa Tiene un USB-C Que puedes Para cargarla Y para Si quieres conectarlo directamente Tiene que ser a través de la petaca Pero al mismo tiempo El cable que sale De la petaca No parece que se puede desconectar Parece que sí Que se puede desconectar Pero no es una conexión USB-C ¿Vale? Es lo que yo hubiera esperado Y como tienes que conectarlo al casco Con este sistema magnético Me confunde mucho Es decir Entendería que fuera Que eso fuera Que el sistema magnético Tuviera un USB-C En el otro lado Y tú le pudieras conectar Cualquier batería externa Pero no Porque esto va a un cable Como muy específico Entonces me hace pensar Que a lo mejor Es algo más que batería Pero al mismo tiempo No puede ser Porque entonces No tendrían los procesadores En el otro lado Yo tengo dos Dos teorías sobre esto Una de ellas es que Tiene que haber un mínimo de batería Dentro del casco Para que si tú compras Más de una batería Puedas cambiarla de una a otra Sin perder lo que estabas haciendo Entonces me imagino Que habrá un mínimo 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 de batería Para que te dé tiempo A cambiar Puede ser Y luego la conexión La conexión conectada Directamente Para funcionar sin batería Ahí es donde me pillas Porque claro Me has dicho que El USB está en la batería A ver Entrevía para que Sí pero Pero me parecería Un poco incómodo Que tengas que tener La batería en el bolsillo Y además El USB conectado Tal y como No nos explico estas cosas Porque aunque la pregunta Este no te dicen nada Pues es la parte Que estoy confundido Porque sí Parece que lo que están diciendo Es conectas Desde la tarde corriente El cable USB-C A la petaca A la entrada USB-C De la petaca Y de la petaca A las gafas Pero entonces ¿Por qué tienes un sistema magnético? Porque entonces Le digo que sería Un cable magnético por un lado Y USB-C en el otro Y ya está Es el drama de los dongles Una vez más Llevado a la Sí pero al mismo tiempo Tiene que haber un motivo Para esto Porque generalmente No lo hace Por complicar la situación Hay una ventaja para ello Me puedo imaginar Que igual El transformador Bueno no El transformador O sea al final Depende del voltaje Que le llegue al casco Quiere decir Si hacen un cable Que sea directamente Del conector magnético A USB-C Se tienen que asegurar Que la potencia Y el voltaje Que le llega al casco Sea el correcto Para funcionar Que no sé cuánto es Pero para alimentar Un M2 Es bastante Eso es por delivery Eso al final Si lo puedes hacer Con USB-C Sí Pero igual Lo que quieren evitar Es que lo conectes Al cargador chungo De un Galaxy S14 ¿Sabes? Es que yo creo que Claro A ver No sé si ha quedado Específicamente Lo que estamos comentando Quiero dar un poco De contexto Es decir Tienes las gafas Que dudamos Ahora mismo Porque no lo sabemos Si tienen un mínimo De batería O no ¿Vale? Y a estas gafas Les puedes conectar Para que se alimente De electricidad Como el Apple Watch Un pequeño sistema magnético A través del cual Le metes la electricidad Y de ahí Ese cable particular Va a una batería En esa batería Tienes múltiples puertos O al menos Un puerto USB-C Si eso lo conectas A la corriente La propia batería Alrededor tendrá El propio transformador Que o bien Carga la batería Y te envía la electricidad Hacia el casco O lo que haga No hay ningún problema No es ningún tipo de reto Si está el tema De que Oye Al final Estás atado En cierto sentido Porque son dos cables Creo que este es uno De los grandes Puntos En discordia A mi me gustaría Que al menos Durante 10 minutitos Pudieran funcionar Aunque sea con bajo Render Si miras Los renders A las fotos de la batería Si que el cable Que entra en la batería El conector Digamos que está Como recortado Así que da la sensación De que se puede Conectar y desconectar Entonces No sé yo No sé Mi teoría es que aún Están en ello Que aún no lo saben Sí Sí Es posible Al final hay múltiples opciones Diferentes fabricantes Hemos visto con diferentes Soluciones A este tipo de problemas ¿No? Fijaos que esto me viene Muy bien para comentar Una cosa que Tengo una pestaña aquí abierta Desde el principio Del episodio Y no quiero que se me olvide Las HoloLens A pesar de que no han triunfado Mucho en el mercado De comercio O sea En el mercado de consumo Mejor dicho Si han encontrado Su espacio En el tema militar ¿Vale? Y están viendo varias versiones El departamento de defensa Diferentes ejércitos De Estados Unidos Están trabajando Con Microsoft Al respecto Y aquí Uno El uso exterior Obviamente Son soldados Tienen que ir a la guerra Y matarse Y dispararse Con este tipo de dispositivos Las HoloLens No son una pantalla Sino que simplemente Es una especie de cristal En cierto sentido Donde se Es más como un proyector Con sus múltiples cámaras Etcétera Pero Los soldados Durante estos primeros meses O año y pico De pruebas Se quejaban De la batería Y de la posición De las unidades De rendimiento Es decir De los procesadores Y en las nuevas versiones Al principio Lo tenían detrás Como decíais antes ¿Verdad? ¿Os acordáis? Para esa gestión Del peso Etcétera Como creo que podéis ver En este soldado Aquí al fondo Y ahora Lo que han hecho Es sacar un cable Y lo puede tener El soldado Donde él quiera Donde él le sea más cómodo Y muchos Hemos visto fotos Que lo tienen Como en el pecho En uno de los múltiples bolsillos Pues tienen La munición Y el sistema Que es Tanto la petaca de batería Como la unidad de procesamiento ¿Vale? Es complicado Todo esto No hay una única solución Pero es un poco Lo que hay ¿No? Sí, pero claro Esto es Apple O sea ¿Sabes lo que quiero decir? Que son muy de No, esta es nuestra solución Y esta es la que te tienes que comer Y si no te gusta Pues Yo entiendo que Al menos Conectando una batería externa A la petaca Con el trabajo La petaca Puedes extender la batería De la autonomía Del producto Eso como mínimo Pero lo lógico Al final Acabas llevando El saleco de CrossFit Lo acabas llevando Con las 25 baterías Entiendo también Que al poner el conector magnético En la propia gafa Que también es en parte Imagino porque Te puedes tropezar Con el cable Lo que sea Y no quieres Que el que se quede mal Claro Claro Pues también puedes Simplemente poner Un conector magnético Que tenga en el otro lado Un USB-C Y ahí lo conectas Directamente a una batería Más grande O a la corriente de la pared O al marco Lo que sea Sería lo ideal Eso sería lo ideal Realmente Que haya un segundo cable Que sea directamente A USB-C Para conectar a la Y yo creo que Ese es el motivo Por el cual hay un conector magnético Y un cable extra Digamos En un circuito Que normalmente Podrías hacer con menos cables Para que Para que haya MagSafe Por así decirlo Sí Sí Sí, claro Técnicamente lo ideal Es la transmisión inalámbrica De electricidad Esta que está patentada Porque aquí hablan De 5.000 patentes Digo yo Que por lo menos 10 deberían de ser De esto Es decir Es algo Que se lleva Pero vamos Luego imagínate Si ya estamos En plan Con lo del OpticID Que esto no lo hemos comentado De que te escanea la retina Para saber si eres tú o no Si otra persona Lo está intentando utilizar Etcétera Microondas directamente Al cerebro Genial Cráneo Que es algo ideal ¿No? En el mundo En fin De todas formas La batería está Con este cable Si vendrá En el principio Con el dispositivo Está incluido Dentro del precio Que hablaremos de ello Unas dos horas De batería Entendí Con esta De duración O sea Es que Haciendo que Evidentemente Reproducir vídeo Tiene muy poco Tiene muy poca Peso en el procesador Crear un ambiente 3D Y moverte alrededor De él Es diferente ¿No? Entonces Yo apostaría Si han dicho dos horas Yo apostaría por dos horas Haciendo O sea Yo creo que Muchas pelis El señor de son ellos No te da ver Para verla Hasta la idea De que Y al ritmo Al que van las películas La mayoría De las nuevas Tampoco De que esto es para usar Conectado a la corriente De alguna forma Siempre O sea En casos muy particulares Pero ya Estás en el avión Es para llevarlo Conectado al enchufe del avión Trasiento del avión Hablamos de rendimiento Ángel Este tipo de dispositivos Al final es un M2 El M2 lo hemos visto Bueno M2 lo hemos visto En iPads Lo hemos visto En dispositivos Con disipación activa Disipación pasiva Sabemos que Oye Pues a lo mejor Estas gafas Tienen menor voltaje Para aprovechar mejor La batería Reducir la generación De calor Etcétera Por las fotos He visto que tiene Como pequeños Agujeros De salida Y entrada de aire Por lo menos Yo no escuché nada Puede que lo haya Tendría sentido Porque el problema No es que el precio Ahora haga mucho calor Es que tiene dos pantallas Que también Tendrán mucho calor Con mucho brillo Tiene varias cámaras Que también capturar imagen En una cámara Genera calor O sea Hay bastante calor Generado en el dispositivo Imagino que es uno De los quebraderos De cabeza de Apple Ha sido Como conseguir El diseño De refrigeración De todo esto Entiendo que hay Un pequeño ventilador En algún sitio Porque si no No tiene sentido Pero ya digo Yo no lo he escuchado En ningún momento Cuando las tuve puestas Ni creo que se vaya a escuchar O sea Sería una cosa muy rara Eso es Eso es Sí yo creo que Yo creo que en este sentido Puede que exista Pero que no se oiga En ningún momento Que creo que es una Muy buena solución Eliminar y separar La batería Ya ayuda con el calor Bastante ¿No? Es uno de los Grandes elementos Por ejemplo Cuando Ah como me quema el móvil Porque llevas Tres horas Con el Genshin Impact Amigo En fin Yo creo que hemos comentado Todo No sé si Hemos hablado Por ejemplo De una posible Por no hablar más De hipotéticos Había en la presentación Una imagen De estas grabadas De alguien Usándolas en la cama Boca arriba ¿No? Esto para mí Es un poco el futuro Son las dos de la mañana Y puedo estar Tranquilamente Sin molestar a nadie Viendo los vídeos De gente en Tailandia Construyendo cosas En el bosque Y en la selva Sin molestar a nadie Y sin que se me caiga El móvil en la cara Es decir Esto es un avance Yo no sé si eso Ya merece los cinco mil euritos Pero por lo menos Es algo Es algo A experimentar Hemos hablado Del peso Quiero que hablemos Ahora de las fechas Lo hemos dejado Para el final Porque es un poco Lo que es menos Sí Básicamente te digo Que llegan A principios del año A principios del año Que viene ¿Cuándo es eso? A Estados Unidos Y a Estados Unidos Otros países A lo largo del año Sospecho Porque todavía Creo que todavía Por lo menos Hasta ayer No había Versión de esta De esta web En la página De Apple en español Que probablemente Apple en España No lo veamos Hasta finales de año Con suerte Probablemente Ya hablemos de 2025 Entonces A lo mejor Ya es segunda versión Del producto Lo que llega A más países ¿No? Y Te dijeron Te dijeron Claramente Eso te iba a preguntar Te dijeron claramente Si esta versión Iba a llegar Dijeron que van a llegar A más países Sin especificar Sin especificar los países A lo largo del año Mi sospecha Exacto Alemania Japón Y tal Si llega a Alemania Puede llegar a España Porque es Europa Pero es complicado Al final Estamos hablando De un producto Que en Europa Cuando le metas Los impuestos Y le metas Cambio de dólar Te va a llevar A 4000 euros O más Entonces Evidentemente Si llegan Pues llegará Pero va a tener Muy poquita venta Va a ser como Muy específico Para casos Muy concretos Estados Unidos Principios del año Que viene Pero imagino Que no va a ser El día 1 de enero Entonces probablemente Sea eso En febrero O marzo Y Y no sé 3500 dólares Queda mucho Sabes con que pregunta Sabes con que pregunta Cerraría yo El podcast Alex A ver Esto Bueno Se venía ya rumoreando 3500 dólares Más Lo que cueste Con aranceles En Europa Está hecho Para los desarrolladores Por un lado Para que le encuentren Esta función Esta kilo Que todo el mundo Está buscando Y que nadie encuentra Mi pregunta es Primero Apple está empujando Esto como una nueva era De hecho El único tweet Que tiene publicado En su cuenta de Twitter Es que esto Comienza la nueva era De la computación Visual Digamos Espacial Perdón Vosotros Os compraríais esto Y para qué Para qué Os compraríais Yo diría que Después de probarlo Voy a comprármelo Probablemente Es una malísima idea Pero lo voy a comprar Por una saciedad razón Y es que tengo Todas las primeras versiones De todos los productos De Apple Entonces tengo El primer iPhone Tengo el primer Watch Tengo el primer iPad Tengo el primer Todo Entonces Es parte de la idea De coleccionar Yo creo que No va a ser un producto Muy vendido Es probable Que vendan Poquitas poquitas unidades Pero lo revolucionario No es El Apple Reality Pro Lo revolucionario Es Reality OS Es decir Es todas estas Nuevas experiencias Que llegan Y que podremos Más adelante En 4, 5, 10 años Hacer con cosas Mucho más baratas Y más interesantes Y que se adapten Mejor a lo que hacemos Pero las cosas Que te ofrece Realmente no las he visto En ningún otro sitio O no tan bien desarrolladas Yo entiendo Que en la saga Con los Coes También te hacen Una pantalla virtual Para ver una película De cine Pero no es exactamente igual No lo hace igual de bien Entonces Solamente por eso Yo creo que para mí Merecería la pena Comprarlas Por probarlo Por estar ahí En lo que es El lead in age De la tecnología Por tener acceso Por saber de lo que hablo Cuando hablo de estas cosas Y eso Es que De formación profesional En cierto sentido ¿No? Quiero decir Y eso ya nos excluye un poco Yo tengo Francamente Muchísimo interés En poder comprarla El precio Me va a echar Un poco para atrás Pero si es cierto Que es algo Que era muy escéptico Hasta No hasta haberlo visto Sino básicamente Porque no sabíamos Cada uno Teníamos nuestra película De los últimos años Imaginándonoslo Como podría ir Etcétera Si sigue siendo El precio De 10 Oculus Quest 2 Actuales Ahora que las han bajado El precio Va a haber competencia Entre que salen Y no Aparecerán Diferentes Elementos Las fotocopiadoras De otros fabricantes Estarán ahora A tope Vamos a ver Si esto anima Microsoft Por ejemplo A seguir adelante Con las HoloLens O indica Que los inversores Se acuerden De que Magic Leap Sigue a tope Y que a lo mejor Tienen un buen producto Con los chips fotónicos Si es cierto Si es cierto Que me gustaría Por extender un poco Lo que comentaba Matías Y hablando en hipotéticos ¿Vosotros creéis que podréis marcar Una línea No muy fina Entre El éxito y el fracaso De este producto A 5, 7, 8 años 10 años vista Es decir ¿Qué consideraríais Como elemento Que en el Cupertino 299 Digamos Oye Todas las dudas Han quedado Atrás Esto es un éxito Apple tenía razón O lo contrario Esto es Algo que no ha acabado Teniendo mucha Atracción Donde mataría Es la frontera A ver Mi opinión sobre esto Es que Creo que la gente Está lanzándose Demasiado rápido A hacer una predicción Porque Por alguna razón La gente necesita Hacer la predicción De esto es el Siguiente paso de Apple Esto va a cambiar El mundo y tal O los otros diciendo Esto es un fracaso Apple se va a la mierda Lo que sea Creo que la gente Por alguna razón Tiene prisa Por hacer un juicio De valor De una cosa Completamente nueva Y es que A mí me cuesta Muchísimo posicionarme Y eso que yo Tengo muchísima experiencia Con el tema de VR Entonces ¿Las quiero? Sí Creo que ni siquiera Apple tiene muy claro Dónde va a acabar esto En 5 o 6 años Creo que también Tampoco lo saben ellos Y yo creo que A diferencia de algo Como el iPhone O incluso el Watch Este es un producto Que va a estar Tan condicionado Por Cómo la sociedad Reacciona a ello Que es Casi imposible Predecir Lo que va a pasar Porque además Tampoco sabemos Dentro de 6 años Qué forma va a tener Este producto Porque claro Podemos entender Que bueno La meta aquí Es que dentro De unos años Esto sean como Unas gafas de ver Pero mi problema Con eso Es que yo no estoy Muy seguro De que de aquí A 6 Incluso 10 años Tengamos la tecnología Como para que Todo esto Se pueda hacer En unas gafas Del tamaño De unas gafas De visión Estamos hablando De pantalla Estamos hablando De sensores De cámaras De procesadores Llevar eso A ese nivel De monitorización Es muy complicado Yo no estoy seguro De que En el rango De ese tiempo Lo veamos Entonces Puede ser Que se estrellen Puede ser Que la gen Z Y la gen ¿Cómo se llama la nueva? Gen alfa Abracen esto Y cambien el mundo Y todo el mundo Se lance a ello O puede ser Que sea algo Que lo tengan Que lo cuiden Que lo sigan Renovando Pero que no sea El antes y después Que mucha gente Cree o quiere que sea Me parece muy pronto Para decidir Y yo no quiero O sea No veo la necesidad De decir Esto es el futuro No veo por qué Creo que el sistema operativo Ojo Creo que el sistema operativo Es mucho más importante Que el hardware Como decía Ángel Toda la parte del software Es mucho más gorda Que el hardware Que es muy posible Que este hardware En 5 años No se hayamos olvidado de él Porque hemos pasado Algo completamente diferente O algo muchísimo mejor Francamente Creo que Estás bastante bien Encaminado Creo que todos Podríamos estar Más o menos de acuerdo En lo que dices Matías Tú en el Aconcagua Con las diferentes Ayahuascas ¿Qué pudiste ver A nivel del futuro? Ese zorro Bueno, yo ¿Qué te comento? Yo veo que por fin Hay soporte nativo De 4K En algo que ha lanzado Apple ¿No? Porque mi pantalla Es lo que iba a decir Mi pantalla Son 4K Exacto El 4K nativo Lo de los múltiples Alarmas En los iPads Ya solo falta La calculadora En el iPad Y ya Se cierra ¿Tendrá calculadora? No tenía No pude sacarla A mí El meme Que más gracia Me ha hecho Es el de la mujer Con las gafas Y pone Tu espacio De iCloud Está lleno Tienes que ampliar Ese es el que más gracia Me ha hecho O los pop-ups Todos los pop-ups De privacidad Publicidad Y demás Cuando navegues Una web A mí se me va Se me va De precio Y honestamente No me quiero imaginar El precio en euros Si es que llega Y me pasa como a José Dos pantallas MicroLED De 4K Bajarle el precio A esto En versiones futuras Va a ser muy difícil Tendremos que irnos Años En el futuro Para que llegue A ser algo Similar al iPhone En precio Si es que llegan A emparejarse Pero No hay cosa En el mundo Que yo tenga Más ganas De probar Ahora mismo Que Lo que comentaba Al principio Lo que dije A la gente de Apple Fue eso Tenéis que salir Y empezar a mostrar Esto al público Esto es Es alucinante Y la gente Tiene que experimentarlo Al menos Para entender Por qué esto es diferente A otras cosas De radio virtual Entonces yo espero Que todos Los que estamos aquí Y todos La gente Por lo menos Por lo menos Periodistas De tecnología O gente Adjacente Al periodismo De tecnología Pueda probarlas A lo largo De este año El que viene Porque yo creo Que es necesario Para entender Lo que es Vision Pro Recuerda Recuerda comprar Unas para usar Y otras Para guardar Precintadas Para No, no Precintadas Para dentro En Ebay Dentro de 15 Venderlas A 25 mil Porque soy De la firme Convicción De que es Mucho más Interesante Invertir en acciones De la compañía Que en acciones De Si quisiera Mejorar Rendimiento Económico Lo que haría De invertir En acciones De la compañía No en el producto Por mucho Que luego Se revaloricen Y no llegan A revalorarse Como las acciones De Apple Ya, pero Vendes El iPhone Original 50 mil Pero Ahora Calcula Cuánto hubieras ganado Invirtiendo Mil euros En Apple En 2007 Ahora Pues a lo mejor No es tan buena Bueno, sí Todavía 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 De hecho No puedo hacer Ninguna de las dos Pero bueno Pero Diversificación De riesgos Un concepto financiero No muy Común Como no me preguntáis Me pregunto a mí mismo El software me ha flipado Creo que es lo que más Ilusión me hace Veo Una de las ramas Rollo El Doctor Strange En Titán Viendo los futuros Los 14 millones De futuros Hay uno de ellos En el que Nos olvidamos De este hardware Específico O que Apple Nos pone Vision OS Por decirlo así En los iPhone Y con una especie De adaptador Un pedazo De pepino A nivel de hardware A nivel de software De pantallas Etcétera Que tengas En el iPhone 18 ¿Vale? Puedes simularte Esto Sin necesidad De un nuevo dispositivo Es decir Que el iPhone Te sirva Como pantalla externa De tus ordenadores Etcétera Por fliparnos Nos flipamos a tope Y yo creo que eso Podría ocurrir Otro fallo De discurso narrativo Que he leído Como decía José antes Todos tenemos Como las ganas De intentar Dar la sentencia ¿No? Esto es lo que va a ocurrir Etcétera Si es cierto Que en muchas ocasiones Sobre todo Famosamente Con el iPod Y con el iPad Menos con el iPhone Yo creo que en el iPhone Aunque si hubo mucho escepticismo En su momento Yo el iPhone Lo recuerdo Y lo he comentado aquí muchas veces Con la visa encima de la mesa Es decir Yo esto lo quiero ya O sea Es saber algo claro Algo que no he tenido Con estas gafas ¿Vale? Con el iPad Un poco menos Con los AirPods Yo creo que sí Mucho más allá De las discusiones De la gente De Ay Todo No sé qué Yo creo que eso Y porque En otras ocasiones Hay habido dudas De un producto inicial De Apple Y luego haya sido Un éxito rotundo No significa Que todo vaya a serlo Si es cierto Que Apple Se ha cuidado Muy mucho De las cosas Que lanza Y las que no Y que tenemos Una seguridad Y que Tim Cook Antes de presentar esto Pues ya tiene Un plan de negocio De 5, 6, 10 años Con diferentes dispositivos De lo que va a llegar Es decir Tiene una visión Mucho más profunda De lo que podemos tener Nosotros pobrecitos Encima podcasters Y pobres A mí esto me pasó Con el Apple Watch Perdona que te interrumpa Yo me compré El Apple Watch Series El cero El primero que salió Y no era un producto Enfocado para nada Estaba todavía La versión esa de oro Que nadie se compró Y Y lo vendí Y al cabo De no sé cuántos años Me volví a comprar El Apple Watch Ya un producto Mucho más enfocado A el fitness Etcétera Y ahora Es que llevo Dos meses Sin Apple Watch Y lo he hecho Muchísimo de veros O sea Es un producto Que para mí Se ha convertido En indispensable Me imagino Que Apple apunta A esto Con las gafas Pero De nuevo Es como Tirar unos dados No sé Cómo les va a salir La jugada Cualquier plataforma Nueva De Apple En general Pues eso Al final Es el uso Que la gente le da Lo que dictamina Lo que pasa Lo que viene después El ejemplo más claro Es el que ha dicho Matías Que es el del Watch Yo me compré El Watch Como filtro de notificaciones Y al final Ahora Para lo que más uso Es el tema de fitness Y muchísimas De las funciones Que tenía Cuando salió O ya no están O ya no se les da Incapié De marketing Y ahora son otras Yo no sé Si es lo que va a pasar Con este casco Es que la gente Tiene demasiada prisa Creo que la gente Aprendió la lección Equivocada Con el tema del iPhone Y ahora nadie quiere ser La persona Que dice que esto va a fracasar Para que dentro de 15 años Le saquen las screenshots ¿Sabes? Cuando el casco sea Lo que todos usamos en casa O sea Es como ¿Qué más da? Yo creo que al final Lo que preguntaba Antes tiene sentido Es decir ¿Cómo considerarías Que esto es un éxito? Porque eso puede ser Un éxito de muchas formas Y no tiene necesariamente Sé que ser Todos tenemos un casco en casa A lo mejor Es un producto muy de nicho Durante toda su vida Pero Yo consideraría Que es un éxito Si la idea De trabajar Con aplicaciones En el espacio físico Virtual Pero en el espacio físico Empieza a ser algo Que empieza a considerarse En muchos sectores ¿No? Si pues de repente Las firmas de arquitectura La idea de Vamos a trabajar En un modelo tridimensional Conjuntamente En un espacio físico Deja de ser Una marcianada De demo De Microsoft Para las ordenes ¿No? Empieza a ser algo Que se considera Lo normal O la forma habitual De trabajar Para mí eso ya sería Un éxito Y ahí lo que tienen Son los ingredientes Para que Por eso decía Lo importante es Reality OS No es necesariamente Reality Pro Que es un producto Pero es un producto Que cambiará Es la idea esta De aquí están los ingredientes Esto Yo me quedo con esto Esta idea Que para mí Hasta hace dos días Era ciencia ficción Me he dado cuenta Que se puede hacer Con la tecnología Que tenemos hoy en día Es una tecnología cara Pero se puede hacer Un entorno de realidad Aumentada En el cual las cosas Son permanentes Están en el espacio Se mantienen Y esto yo no pensaba Que era posible Pensaba que era Pues eso Hecha por ordenador En Star Trek Y ya está Yo creo que el éxito Es si dentro de 20 años Podemos trazar la línea Desde el paradigma En el que trabaja Popsi Y vivimos en el día a día A este día De la presentación Del Vision Si podemos trazar Una línea De eso De uno a otro Sí, sí Consideraría Que todo esto Ha sido un éxito El que vendan Cinco millones de cascos En tres años Está bien Obviamente Sería un éxito Financiero para Apple Pero si dentro De 15-20 años Seguimos Trabajando como Trabajamos ahora Y viviendo como Vivimos ahora No creo que sea El mismo nivel de éxito ¿Sabes? Si el casco Acaba siendo El casco Las gafas O lo que sea Acaba siendo Simplemente Un accesorio secundario Que utilizamos No es el mismo nivel De éxito Sí Me parece Yo creo que La aseveración Más sensata La que ha hecho José Porque creo que tiene sentido Es decir Si en los múltiples escalones De aquí al año tanto Uno de ellos es esto Yo creo que puede tener sentido Si acaba En otras rutas ¿No? Como Pues tendrá Más o menos Sentido Yo creo que ha quedado Un episodio Magnífico Largo Casi el doble O cuatro veces más Incluso que los episodios Típicos de Cupertino Yo creo que lo merecía Matías y yo Comentaremos a fondo El resto de cosas De esta WWDC No solo de la presentación Inicial Sino de todo Lo que se está contando Pero Ya habéis visto Que simplemente Con el Vision Hemos tenido Que dedicarle Casi dos horazas Creo que merecido Espero que os haya gustado Compartidlo con vuestros amigos Estos Por favor Seguid a Ángel Y a José En Twitter En Mastodon En Blue Sky En Instagram No sé dónde estáis más Pero bueno En la red social Que Apple ponga Para las gafas Estas en el futuro También Yo imagino En Pink En Meta En el Metaverso En el Tamaverso Este de los Tamagotchi Nuevos En fin Apple siempre quedándose atrás Si me gustaría Agradeceros a Ángel Y a José Por estar con nosotros De verdad Creo que El episodio No habría quedado Tan bien Sin vosotros Me das mucha envidia Ángel Por haberlo probado Francamente No tengo otro adjetivo Yo no pensaba Que iba a pasar Te aviso Hasta que me lo confirmaron No me lo creía Porque pensaba Que iba a ser una cosa Para cuatro medios Y se acabó Sí Francamente Creo que Ha dado mucho que hablar Y ha dado mucho que hablar Para bien Y con esto lo dejamos Porque no quiero Enlargarlo Ni un minuto más Además seguramente Tengáis que coger aviones Etcétera Me vuelvo a poner Mis Vision Amateur Aquí ahora mismo Para que me veáis De hecho creo que podéis Ver reflejados Vuestras Vuestras caras en él Esto es el futuro Amigos Y Hasta la semana que viene Dentro de unos días Que volveremos Matías y yo Para hablar del resto De cositas de la WWW WWW Hasta pronto Chao chao Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!